Estoy bien calientito aquí. ¿Estás bien calientito? Estoy bien calientito. Sí, es que está frío el clima en esta mañana de 20 y algo. Yo no voy a comprometer con eso, pero bienvenidos a un nuevo Senoshow más. 24. Cada lunes, como siempre, 24, con el de la cabellera abundante, Pantimedias, Javo. Soy Javier. Lord, Lord Javo. El chico que desayuna tacos y tiene frío. El señor del bikini azul abajo tiene bikini azul. Aguíralo, míralo el pezón ilustrado. Mario X23 Kennedy Sánchez. Y yo, David, Diz y Ali, en esto que es... ¡El programa de Mario! Hola, soy Mario y este es mi programa. Hoy vamos a hablar sobre Sonic el erizo. Sonic es un personaje azul y le gusta mucho correr. Y los Chili Dogs. Nos vemos en el siguiente episodio de Mario. Nos vemos en el siguiente episodio. Corre, Cortinilla. Lo único que se demostró aquí es qué tanto dura, este, sólido un programa dedicado a Sonic. ¡Wow! La osadía. La osadía. La osadía. Oye, estoy muy emocionado porque el próximo día de la comunidad, que sí es el día de la comunidad de noviembre, va a ser de Ursa. Y ese día vamos a poderlo evolucionar a Ursaluna. Ursaluna. Va a ser chido. ¿Confirmado? Confirmadísimo. De hecho, va a estar cabrón porque... Como que ahorita Pokémon como que le metió un chingo de lana, un chingo de madres. No va a estar... De nada Dark sigue disfrutando Ingress. Ah, sigue disfrutando Ingress. Chale. No, pero pues no sé, se me hace muy chido, ¿no? Como que de pronto Pokémon GO ya le invirtió un chingo de lana y está haciendo... Los eventos, por ejemplo, ahorita estamos en el evento de Halloween. Y lo que no hizo en seis años que existe ese pinche juego, ya le empezaron a meter como tanto más sabor de que... Ajá, porque cambian todo el escenario del juego, ya no hacían eso, ¿no? Ya es temático, vamos a tener... En Latinoamérica vamos a tener un evento donde va a salir Duskull con la coronita de Cempasúchil. ¡Neta! El Día de Muertos hay un evento que dura del primero al dos. Yo voy a ir al pinche... A la meda a buscarlo. A donde sea. Voy a salir de la cama, porque solo va a estar dos días y no sabemos si vaya a haber otro año esto, pero va a salir Duskull con la coronita de Cempasúchil y todo el evento va a ser de... Pues dedicado a Día de Muertos. Ya, ya por amor a Cristo que ya no salga Espiritón por este año también, ya basta. No, es que aparecen bien castrosas todos sus eventos de Sigo y agarra 200 pinches fantasmas como ves, culero. No manches, me iba a salir ahorita un pinche Pokémon legendario fantasma, un pinche Espiritón de mierda. ¿Cómo no con sus misiones de terror? Porque yo todavía tengo que atrapar 40 fantasmas. Ya, pues esa. Justo acaba de pasar esa, pero viene algo peor. ¿Mita? Mames, ¿cómo fue? Pues porque venía caminando de lugar A al lugar B para grabar este... ¿Mita caminando? Sí, le echó una caminadita. A ver, a mí me faltan... Sí, me faltan como 22. Te aplaudo, te aplaudo tu ejercicio mientras voy por un Nostak. Bueno, sigamos platicando. Está bien cabrón, güey, porque yo igual me faltaron... Yo iba a salir ahorita a caminar para hacer mi incienso diario. Dije, van a venir fantasmas, chance y me salen las aves de galar. Pero empezó a sonar las patrullas. Ese es el pedo de jugar Pokémon GO en México. Que de pronto empecé a oír muchas patrullas afuera y como puetes. Y dije, ahorita no voy a jugar Pokémon. Igual yo, el clima se sentía denso y sentía que le estaba jugando albergas. Pero igual quise caminar. Son dos kilómetros más o menos de la estación del metro que me queda cerca de aquí a acá. Como aproximadamente 15 minutos caminando. Y me alcanza el incienso completo. Pero sí, sí sentí el verdadero terror. ¿El terror? Es que sí, güey. Ya me puse spooky. Este... No. Alexa, luz morada. Listo. No me peló la hija de perra. Ok, Google. Enciende lámpara. Vamos. Guerra de foquitos. Me dejó la... ¿Cómo que te peló el hijo de puta? Aquí está el azulito. Ok, Google. Luz naranja. Alexa, luz morada. Ahí está. Ahora sí ya estamos spooky. Ya, ya. Uf, ya estamos todos ghastlies. Me falta quitar la luz de aquí, ¿no? Para que... Es que sí, porque yo tengo una luz... Tengo un aro de luz que está enfrente de mí. Entonces por eso como que le pega, pero... Está raro, güey. La neta. Bueno, bueno. O sea, la verdad es que este evento está muy chingón. Esta es la primera parte. La segunda parte también se ve que va a estar buenorra. ¿Quién sabe qué vayan a anunciar? Estaría chido que ya dejaran entrar a Mimikyu, ¿no? Eh, no mames si se ve vergas, ¿eh? Ya somos gamers. Ya somos gamers. Gamers. Más gay que Mers. Ajá. Este. Pero sí, o sea, la verdad le han metido mucho amor. Por ejemplo, Ursaluna ahorita que va a venir. Igual que en... Eso está bien precioso. Va a estar bien precioso. Pero lo chido es que igual que en Pokémon Arceus, Ursaluna solo puede evolucionarse a luna llena, güey. Luna llena. Entonces, durante el Día de la Comunidad, va a salir la luna llena por unos dos días, yo creo. Creo que va a ser todo el día del evento para que tú lo puedas evolucionar ese día. Pero si no lo evolucionas ese día, te tienes que esperar a que en el mundo real, en la vida real... Haya luna llena. Haya luna llena y ahí ya lo puedes ver. Entonces, está cool, güey. También lo chido es que a estas alturas ya todo el mundo tiene como 400 mil dulces de Teddy Ursa. Entonces, ya evolucionarlo va a estar fácil. Me caga porque justo en mi incenso diario, la semana pasada me salió Teddy Ursa Shiny. Yo de, güey, pinche de Shiny chingón. Y ahorita me va a valer madre. Todos vamos a tener como 80 de esos. Sí. Pero ahí tenemos ese Shiny y existe, güey. También evolucionen a sus calabacitas con intercambios. A sus tronquitos con intercambios. Ah, por cierto, otra cosa. Sí, obvio. En la segunda semana del evento de Halloween, también las calabacitas van a aparecer por primera vez Shinies y con una coronita. Entonces, ya nada más como extra, ¿no? Muchas cosas, chicos. Vuelvan a descargar Pokémon GO porque se está poniendo bien perre. Y después de Halloween viene Navidad, que es la segunda mejor época del año. Ajá, donde van a soltar otra vez puros pinches a Standler. Ah, lo chido es que ahora va a estar el Standler. El Standler de Kisui, güey. Porque, bueno, era Standler y el... ¿Cómo se llama? Delivert. Delivert. Que también era como de... De empresarial, güey. A ese güey le hace falta un mega, un regional. El regional, ¿qué sería? Como de playa. Ah. Oye, ¿sabes qué estaría chido? Esta es una idea para empaldear. No sé si saben que en España hay una tradición donde tienes que... Es que es horrible. No, le tienes que cantar a un tronco, güey. Ajá, sí. O sea, en lugar de Santa Claus los niños agarran y hay un puto tronco, güey. Y le ponen una cubiquita y le tienen que dar de comer dulces. Ajá. Y se supone que el tronco caga sus regalos, güey. Wow. Entonces, tienen que cantarle y se le caga, caga. Si el Delivert de Paldea, güey, es referencia a esa mamada, güey. Sí, ojalá. Para mí es el mejor juego de la generación, güey. Estaría chido, güey. El Delivert de Paldea. Me encanta. No mames, güey. ¿Qué tal? La semana pasada pasó. Ajá. Sí, no sé. ¿Qué? La semana pasada estuvo intensa, ¿no? Hubieron un par de temillas ahí. Pero puro agarrón de greña, ¿no? Creo. De todos lados, güey. Fue una semana muy agresiva. Yo quiero, para cerrar las noticias alegres, amigos, ya por fin llegó. Ya está aquí. Tortugas Ninja. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Igual que el que tenían los otros. Se mamó. Digo, no sé. No sé si la edición también de Los Mortales tiene todo esto. Pero este traía. Esto me hace una troleada a mi persona. Trae un vale para una pizza de Pizza Hut. Pizza Hut. No sé si esto se puede usar en verdad o no. Pero no aquí en México. O sea, tal vez en la letra chiquita dice no se para de usar. Es que dice código válido, pero todo está en inglés. Entonces me hace pensar que solamente es en Estados Unidos. Venía una tarjetita. No mames. Miguel Ángelo. Este es un holograma. Dice Limited Run. Y atrás dice Limited Run. Sería es tres. Qué poca madre. O sea, que hay cuatro de esas, güey. Sí, me mandaron una. Esta es mi cultura favorita. Exacto. Las otras, güey. Cómprate otras cuatro ediciones, rey. Stickers. Aquí sí de las cuatro con los otros dos amigos. Y lo que debería de traer todo juego que se respete, Manuelito. Un manualito. Uf. Eso ya es raro, güey. Eso ya es raro, el manualito, güey. Es que ya, o sea, pon tú que no te ponen las instrucciones en el manual, pero que te pongan arte. Lore, güey. A mí me gusta cuando le ponían lore. Yo me acuerdo que el primer lore que tuve de Halo lo leí en el manualito. Y yo decía, no, estos son los grandes. Estos son el profeta del pesar. Y yo, ah, no, güey. Del pezón. Del pezón. Sí, güey. No, no. De hecho, yo también, gracias a tus recomendaciones de la semana pasada, el jueves pasado ya llegó mi Sinoble Chronicles 3. ¿Se llegó? Sí, llegó, güey. ¿Coca? ¿No traía coca? No, no traía coca. Yo creí que sí iba a traer. ¿Qué? ¿Contrabando? Ah, cocaína. Sí, la de Pablo. Este... Pero la neta, gracias por... La verdad, muy bien, muy buen servicio. Por lo menos este vendedor se ultraripó. Es que Japón vendiendo en línea es calidad. No, no, no. Le pidió de eBay. No, pero se lo compró un japonés. Ah, aparte japonés. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, yo dije, no, más está muy barato porque el envío es gratis, ya que llegó el envío. ¿En qué te lo mandó? En DHL. Ah, es que DHL también es gozo. En que DHL une al mundo. Sí, no, la verdad es que... DHL, te puedes estar anunciando aquí. Sí. Y damos promos. Digan no a Correos de México. No manden sus coleccionables por Correos de México, raza. Eso sí. Aunque llegan bien. No, sí llegan, pero llegan muy tarde y tienes el Jesús en la boca, güey. Porque es como... No, así me pasó. Una vez con un vinil, era como de... Ya llegó a México, está en Correos de México, tratamos de llegar a tu casa y no estabas. Entonces fue como de lánzate a la oficina, a tu oficina, que se supone que era más cerca de tu casa, estaba hasta la cola del diablo. Y era como de, oye, vengo a buscar, no sé qué. No, es que el repartidor se fue de vacaciones, el de tu colonia. Y dejó encargado a un vato que ya se fue. Es como de, no mames, es que me dijeron que ya habían estado en mi casa, que era una casa fachada rosa. Esa no es mi casa. Y la única fachada rosa que está, este, está como a media cuadra para allá. Y no es, no, qué pedo que está pasando. Y luego fue como, ah, no, sí. Que ya, o sea, fui dos veces. Y en la segunda sí fue como de, no me voy a mover hasta que me den mi pinche paquete. Y sí, que estaba por ahí. Pero es hasta que uno se pone perro, amigos. ¿Qué necesidad? Güey, tú estás, sobre todo ahora que el ejército controla a todas estas madres, güey. Yo se lo digo. Yo se lo digo. Sí, porque abrieron mi paquete de FedEx para revisarlo y para ver cuántos impuestos me iban a cobrar. Entonces, yo solo sé que en algún lado hay un, hay un chavo que juró venganza contra el narco después de la masacre en su pueblo. Se enlistó al ejército para defenderlo. Entrenó por meses. Un tipo de rango a la hora de trabajo es abrir mi paquete con monas chinas encueradas y decidir que tenía que cobrarme 300 varos. Gracias, eres un héroe. Este señor es muy feliz. Yo no sé cómo hackea el mundo Amazon Japón, por ejemplo, o Amazon Estados Unidos. Cuando he llegado a pedir cosas por ellos, hasta mi casa me lo metan en la cara y se van y no me vuelven a ver nada de impuestos, nada de me debes tanto. O sea, creo que hasta ahora de lo que he pedido nada más una o dos veces, el vato que me trae el paquete es como de aflojame otros 300 varos porque me lo dijo mi jefe. Claro. Bueno, no, no, es que sí ha pasado. Aflojame otros 300 varos porque si no te mato. O aquí mismo te rompo tu pinche edición de colección. Abro, abro tu adicción, adicción de colección. Abro tu edición de colección con las tripas, ¿qué hubo? Sí. No mamen, pero bueno, estuvo cabrón, güey. No tan cabrón como el desvergue bayonetoso. Este, que se ha librado en estas semanas. Les voy a platicar, les voy a platicar. ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Quién es Bayonetta? ¿Por qué? ¿Quién es Bayonetta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Bayonetta? ¿Qué pasó? Bayonetta es la encuerada de Smash, güey. Ese es el primer punto. ¿Y qué le hicieron a mi chiquita? Bueno, primero que nada, como ya saben, creo que es esta semana, se estrena el juego de Bayonetta 3, exclusivo para el Nintendo Switch. Verga, se me dio el palero, güey. Sí, güey, ya. Ya llevó mucho tiempo, güey, picho. Ya me acuerdo cuando el juego era un meme porque no existía. Pero parece que no le bastó con todo el tiempo, sino que aparte tiene que envolverse en el escándalo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasó algo llamado derechos laborales. Eso es lo que pasó, cabrón. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Estamos en el último mes. Estamos listos para el lanzamiento. Camilla está baneando a la gente que no hable su idioma natal en japonés. Entonces, el güey es un idiota. ¿Es que es un idiota? Sí, no. O sea, si entras a su Twitter, su política es que si no hablas japonés, güey, te banea. Y tiene varias reglas. De hecho, así como de, si eres de los que me comenta con, no sé, con emojis, baneado. O si eres de los que empieza a hacer una plática personal en un posteo mío, baneado. Baneado. Ajá. O sea, él se divierte baneándote. De hecho, una de las recompensas del Kickstarter, del, este, ¿cómo se llama? Wonderful One o One, de este último batch que sacó, era de que el de las tiers más altas, era de que te bloqueaba en Twitter. O sea, sin haber hecho nada. O sea, el güey, el güey es cagado. Y aparte, el güey, pues sí tiene una presencia fuerte, es uno de esos desarrolladores rockstar. Así que, pues ya empiezan a ganarse su nombre, ¿no? Como Sakura y tal. O sea, él es todavía de un género muy de nicho. Pero, por ejemplo, Camilla ha estado trabajando principalmente en Platinum Games, con Bayonetta, con Wonderful One o One. Y no sé si tiene otro juego ahí que tenga que ser ahí fuertón. No, no estoy seguro, ¿verdad? Como que esos son sus juegos fuertes de ese güey. Pero bueno, él, pues no, tampoco es como el gran tema. Él es solo una tuerca en todo este desmadre. Pero bueno, la cosa que es, pues ya estamos al mes, Bayonetta, ya Nintendo está imprimiendo todo su juego. Es que también fue de los primeros, es de los que crearon, o de los pilares grandes de Resident Evil, de los pilares grandes de Devil May Cry. Sí, o sea, güey. Ah, con razón. También fue de Platinum Studios. ¿Qué pedo, Javier? O sea, sin él no hay persona, güey. Así es, pues sí. Yuri Fulio, Resident Evil Zero. Este, Devil May Cry como director y la historia. O sea, también por eso se nota como que Devil May Cry, el hack and slash de un juego, está en Bayonetta. O sea, este es el güey que dijo, cuando estaban pinchando Resident Evil, digo, güey, se hay demonios, güey. Y el güey se hace bien verga. Ha sido, haz tu juego, Camilla, por favor, vete de aquí. Déjanos en paz. El equipo ha estado hablando. Dirigió Resident Evil 2. Sí, por eso. Sí, es chingado. Pero después dijo, vamos a sacar un 4, amigos. Y todos, a huevo. Y va a haber demonios, fantasmas. Y Leon va a tener una cadena. Y una moto. Y un espalda de pelo. El equipo habló y, bueno, bye. No, te vamos a dar tu propio juego. ¿Sale? Y ahí haces lo que quieras. O Cami también anduvo por ahí. Güey, güey, o sea, el güey es chingón. Entonces, bueno. Ser baneado por él es algo que yo quisiera también. Exacto, güey. Voy a llegar a hablarle en español. ¡Hola! Es más fácil ser un extranjero y ser atacado por su celu. Porque, no te entiendo, huevos. Y también lo entiendo, ¿no? El qué chingados tiene que andar leyendo con eso. Bueno, pero la cosa es que dentro de su grandiosidad decidió meterse en broncas con una actorada de doblaje. Cosa que le va a pegar en el cócoro aquí a nuestro amigo Mario porque es camarada, ¿no? Pues resulta que se llama, me parece, si quieren factchequearlo, pero es Elena Taylor. Ella ha sido durante los anteriores dos juegos la voz en inglés de Bayonetta. Que es una voz muy reconocible. La que dice... ¡Hola, Borgo! Pues también en Smash, a León. Sí, también ella. La que cuando te está vergueando dice, si quieres saber cómo tratar a una morra, pregúntale a tu jefa, puñetas. Sí, es una frase de Bayonetta en Smash. Entonces, la chava resulta que ya no va a participar en Bayonetta 3, ¿no? No participó porque el juego ya está empaquetado, ya está en todos los países del mundo. Está nada más preparado que les den go para que ya empecemos a comprar. Esta morra ya no participó en Bayonetta 3, fue reemplazada por una nueva actriz. Por mucho tiempo nos subimos qué pedo, pero hace dos semanas ella decidió romper el silencio. Y dijo que la razón por la que no quería... Bueno, no, decidió no participar es porque Platinum Games solo le había ofrecido 4 mil dólares por todo el trabajo de Bayonetta. Considerando que ella es la protagonista y dijo que era insultante, que son unos culeros y exhortó a todos los gamers que por favor boicotemos el juego para que fracase porque hay que pelear contra los abusos, ¿no? Entonces, primero que nada, en perspectiva, 4 mil dólares si es muy poco. En México no, o sea, si eres adolescente... Pero es que es 4 mil dólares por toda la chamba, ¿no? Exacto. Es que es una miseria. Digo... ¿Mario? 80 mil pesos. 80 mil pesos. Pero, claro, pero... Uno que apenas está empezando dice... Pues sí. No, es exacto. Si tú vas empezando y te cae la chamba de hacer doblaje para Bayonetta 3, dices, no manches, y 80 mil dólares, lo vas a contar como el mejor trato de tu vida. O sea, si lo está pagando menos que en sus anteriores dos trabajos de Bayonetta y también es como de... Ah, bueno, a eso vamos. De hecho, a eso vamos, Mario. Pero bueno, nada más en perspectiva, para también entender el lado de esta señora, 4 mil dólares son dos meses de renta en Los Ángeles, que es donde ella vive. Entonces, también dices que no mames, o sea, toda la chamba de hacer esto nada más me alcanza para dos meses de renta, pues... Que se mude aquí a Tlalipán. Ajá, que se jale acá, que aquí le aguanta para... A la Roma, güey, porque ¿quién sabe que ocupa en la Ciudad de México más gentrificación, güey? Hay que sacar a David, a todos los... A mí, a David, a Mario, sáquenos de nuestras casas para que los gringos puedan vivir cómodos en la Ciudad de México. Cálmate, 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 cálmate y sígueme contando el chiste. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Pues ella empieza a hacerlo, y de hecho su video agarró mucha fuerza, porque tiene como nueve millones de reproducciones en Twitter. La gente está molesta, mucha gente proactivamente decidió, porque obviamente esto, pues, empieza a encender la llama de que efectivamente los actores de voz, en Estados Unidos especialmente, porque acá en México son rockstars, güey. Pero es que, lo que yo les decía, acá en México son rockstars los que están consagrados. Consagrados, exacto. O sea, mamá, mamá, sí, güey, sí, sí. A mí, mi maestra me dijo, mira, deberías tomar esto como un hobby, cabrón, porque te vas a morir de hambre. Pero eso es lo peor, güey, o sea, acá, por ejemplo, existe, la gente ubica el nombre de Mario Castañeda, de Humberto Vélez, como dicen los consagrados. Sí, pero... Ubican los nombres, güey, que es más de lo que ya en Estados Unidos, ya en Estados Unidos nadie sabe ni quién, si no eres Mike Myers haciendo la voz de Shrek. Si no eres Shrek, güey, no, sí, claro. Entonces, empezaron a quejarse porque, por ejemplo, Ponimation, cuando salió la película Jujutsu Kaisen a principios de este año, les pagaron una mamada por haber hecho toda la... todo el... una mamada, güey. Toda la voz, ¿no? Entonces, en Estados Unidos es un problema que efectivamente los actores de voz no les están pagando, sobre todo considerando lo que ganan sus homólogos de actores live action, ¿no? Por así llamarlo. Sí, por supuesto. Entonces dicen, oigan, no mames, ¿no? O sea, también nosotros somos actores, qué chingados, ¿no? Entonces, empezó a salir... Huele a sindicato. Huele a sindicato. No, y de hecho, es que los actores sí están sindicalizados, pero creo que los actores de voz no están sindicalizados. Por eso aburran de ellos, güey. Pero bueno, ese es un lado de la historia. Pero resulta que la semana pasada... Bueno, Camilla, primero, el martes llegó el güey, porque explotó el video. Entonces, el güey empezó a banear tanta gente que Twitter suspendió su cuenta porque dijeron que, pues, nunca habíamos visto a nadie banear a tanta gente tan rápido que está pasando. Y le suspendieron su cuenta por unas horas. Era medianoche, el güey quería dormir, güey. Entonces, este... Es que, güey, también, ¿cómo debe ser el teléfono de una persona con ese tipo de alcance, no? O sea, yo de repente, en el trabajo, por ejemplo, que suena... Ya estás, que te mueres. Entonces, ahora imagínate eso, como dices tú, a las 12 que ya te quieres ir a dormir y que los de América apenas están despertando y se están enterando del chisme. Sí, no, es un desvergue, güey. Entonces, de hecho, el güey puso, y hasta ahorita, que es lo único oficial que hemos tenido tanto de Nintendo como de Platinum, que son los dos grandes estudios relacionados, es el tuit de Camilla que dice que... Hay una manera más textual para decirlo, pero yo lo voy a parafrasear. Son mamadas huevos. Entonces, este... Lo que ella está diciendo es que son puras mentiras, que no es cierto, que se dice que es una mamada, ¿no? Que... Que son crueles mentiras, ¿no? Que lo que dijo ella de noción. La verdad es que de ahí, pues, no hemos tenido más información por parte de los dos, pero Bloomer, que es esta revista especializada en negocios, pues hicieron una investigación donde encontraron a dos fuentes que ellos alegan haber estado cercanos a la negociación, y pues resulta que la señora Elena Taylor no nos dijo toda la verdad. Pues aparentemente, el trato en realidad era que ellos habían negociado con ella cinco sesiones... ¡Hija de eso! ¡Qué horror! Cinco sesiones, cada una por cuatro mil o tres mil dólares, más o menos, que iban a durar alrededor de cinco días. O sea, estamos hablando que por veinte horas de trabajo iba a tener veinte mil, a casi veinte mil dólares. Entonces ya empiezan a decir, ¡ah, chinga! Y que según el pedo es que Elena Taylor dijo, huevos no, yo quiero uno de seis cifras, ya quería unos cien mil dólares ya de pago. Y regalías, ¿no? Y regalías del juego porque ella es la protagonista de Bayonetta, ¿no? Entonces ella merecía recibir más. Mira, aquí también hubo una pausa. Es que también es un poco entendible. Hola, Mario Castañeda. Y empezar a cobrar por fotos también. Saludos, Mario Castañeda. Ah, bueno, de hecho... Pero es que a lo que iba, o sea, llega un punto en el que una saga llega a ser tan importante que los actores que le dan vida a los personajes, o se dan el lujo de decir, ¿sabes qué? Pues ahora que hice a tu personaje lo que es ahora, pues ahora pido tanto. Le pasó, por ejemplo, a Iron Man con este Robert Downey Jr., que creo que de todo el MCU era el vato que más ganaba precisamente por toda la chamba. Que él alegaba, yo hice a Iron Man lo que es. Si quieren pueden no pagármelo, pero les va a salir más culero quedarse sin... O sea, recastearme que pagarme lo que estoy pidiendo. En este caso yo creo que esta chica sintió como que ya estaba tan consagrada como Bayonetta que el estudio le iba a pagar lo que quisiera. Y pues la meta es que no. O sea, desgraciadamente el juego, el juego pese a que ya es más conocido gracias a Smash, pues todavía no es como, pues no sé, como cambiarle la voz a Mario, cambiarle la voz a Peach. Es un juego de niche, claro. Sí, es un juego de niche. O sea, estamos hablando de que Sonic tiene como tres voces diferentes. Tiene la voz de los juegos, una voz de las películas, una voz de las... En videojuegos es más difícil, o sea, a final de cuentas también los juegos son más nicho también. Y a Sonic le han cambiado tres veces la voz y ya le iban a cambiar la voz a Sonic para Frontiers, iban a correr al Roger Crick Smith en el año pasado. Y de la nada, no sé en qué acuerdo llegaron, pero fue de... Ah, no, no es cierto, aquí está de nuevo Roger Crick Smith. Los fans se quedaron como... Bueno. A mí me gusta su voz, pero muchos fans. Muchos no les gustó. Es como de los actores... De todas las voces de Sonic es el más peleado entre... O te puede gustar o lo odias completamente. Habría que ver qué trato tiene este Charles Martinet con el tema de la voz de Mario. Porque pues muchos ya son a más... Y a lo mejor hay un banco... Hay un banco infinito de... Mamma mía. Como en el episodio de los Simpsons donde le dice... Yo hice la voz del correcaminos. El que hace pip pip... No, o sea, los cabrones me pagaron por hacer un pip. Y ellos ya los demuestran en edición. Pero ya, si te fijas el Charles Martinet rápidamente, en el de Odyssey has escuchado a viejitos, ¿no? El Mario ya... Ya no es la misma vitalidad del 64. No, ya... Es que Charles ya está grande. Charles ya está grande. Charles, pero... Que ese es un poco la cosa. O sea, también... Y que es un punto muy importante que yo quiero tocar es de que... Aquí mi pedo es de que... Charles sí, Chris Pratt no. Sí. No, Chris... Por lo menos Chris Pratt hasta ahora, lo que nos ha enseñado, no. Pero bueno, o sea, la cosa con Bayonetta aquí es de que... Yo entiendo, como dicen, es que ella ya siente... Ah, es que es muy tal. Pero también hay que recordar que en un videojuego, contrario, por ejemplo, a la animación, donde el actor de voz, su rol es muchísimo más importante. Pues en un videojuego, en realidad, para llevar a la vida al personaje, hay mucha gente creando los modelos, animándolos. Y en realidad, el actor de voz, si bien, si es una parte vital en la creación del personaje, pues la verdad, yo creo que de las últimas cosas que se han de grabar son las cinemáticas, los efectos de sonido de Bayonetta haciendo... Aparte, en un videojuego casi todos los efectos son... Y tus movimientos, ¿no? Y ya lo repiten como en un loop las mil veces. O sea, que el juego dure mil horas, pero nada más has de tener como unas 10 horas de... Bueno, no es ni eso, tal vez una hora. Sí, no, porque los cinemáticos, ¿no? Como dices, es lo único que trae como tal diálogo. Y aparte, no creo que sea un rol. Por ejemplo, a ver, si yo me imagino un personaje que sin su voz ya no me pegaría, Kratos. Si cambiaras la bros de Kratos. Yo siento que Kratos, mucha de su personalidad, sin hacerse de su tono chingo, así bien cabrón y todo eso. Mira, a Kratos lo hubieras podido cambiar de World War 3 al 4. Ajá, pero... Porque ya pasó muchos años, la gente todavía podía asimilar, ya a esta edad podías decir, ah, bueno, es una nueva voz, güey, o algo así. Y aparte que en esos tiempos, pues, la historia era nada más, te voy a coger, perra, y ya, ¿no? Sí. Sí, claro. No, no, no sé. Pero ahora ya, si cambiaras la voz de Kratos, ahí sí sería un pedote, porque ya es algo, eso ya es algo. El personaje sin la voz ya es algo. También depende, ¿no? Si el actor de voz como que cambia mucho el tono, o sea, que pasa del boy a... Sí, no. ¿Qué? Bueno, por ejemplo, en ese caso, mire, y Bayonetta sí era un personaje que su voz sí era una parte muy importante, o sea, sí se oía, pero también el punto en el que... Porque es que es muy fácil ponerse al lado de los actores, porque ellos son como la cara de las franquicias. Si llevas a una convención, encuentras a la actriz de voz de Bayonetta, ¿no? Sí, nunca vas a encontrar al diseñador de botones de Last of Us. Sí, güey, o sea, yo siento que esa gente se merece las regalías tanto como ella, o tal vez me atrevería a decir que colectivamente ellos se la merecen más que ella, en decir el crédito de quién creó a Bayonetta, o quién es Bayonetta. Entonces, pues yo sí siento medio manchado que ella dice, pues como me sacaron, quiero boicotear todo el proyecto. De hecho, hablando un poco de las fotos, como dijo este David, uno de sus tweets dice que ella no tiene nada en contra de la nueva actriz de voz que va a traer a la vida Bayonetta, pero que ella no... Y cito, ella no tiene derecho a decir que ella es Bayonetta, no tiene derecho a firmar ningún tipo de merch, diciendo que como la actriz de Bayonetta, porque yo soy la actriz de Bayonetta. O sea, ahí sí lo empiezas a leer. ¡Yo soy! Oye, morra, y luego aparte de cuando sacaron todas estas versiones, dijeron, oye, ¿qué opinas de todo esto que descubrieron? Y ella dijo, yo ya no quiero saber nada de la franquicia, solo quiero regresar al teatro. Y es como de, no mames, porque también... Para mí paguenme, es que es como cuando te llega incluso un freelance, ¿no? Como de, oye, ¿sabes qué? Necesitamos una ayuda, es un proyecto así, 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 te vamos a pagar bien, no sé qué, y que es un proyecto que trae un chingo de cambios, que te pagan hasta que se les da la gana, que te hablan en los fines de semana, en la madrugada. Lo que más quieres es así como de, ya, güey, ya estos últimos cambios te los regalo, pero no quiero volver a saber nada de ti. Yo creo que así está esta morra, ¿no? Es que empatice, sí me ha pasado, me ha pasado en lo segundo. No, claro, pero tú no saboteaste al proyecto, ¿sabes? No, 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 la actriz de reemplazo es eso, de que ella está harta y lo que quiere es no volver a saber nada de ellos. Elena Taylor, la original, es la que dijo que ella estaba harta de la franquicia y que ella no quiere saber nada, o sea, después de que llamó a todo mundo a echarle caca, porque hay que considerar esto, Bayonetta, el juego, difícilmente va a conseguir, o sea, las anteriores copias no han vendido más de dos millones de copias a lo mucho, y el video de esta morra llegó a nueve millones de personas, o sea, sí puede pegarle al juego, que esperemos, la verdad no sé. Pero no sé, o sea, por ejemplo, nosotros aquí lo sabemos, y bueno, yo he jugado todos los Bayonetas hasta ahora, y pues sí lo voy a jugar, sí voy a jugar el 3, amigo. Exacto. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo tomar un bando ahorita, porque, porque desgraciadamente él se ve como chisme, entonces como que no sé, no sé para dónde jalar, o sea, si yo supiera perfectamente qué está bien o qué está mal, pero pues el consumismo es lo que rige este pedo de lo que nos mueve, ¿no? Entonces, el hecho de comprar el juego ya lleva un buen trecho ganado en esta discusión, ¿no? Está muy cabrón que te convenzan de no lo compres, o sea, tendría que ser algo como más allá de lo mediático, más allá de lo chisme, para que sea como, no, gente, en serio, no compren esta madre, porque si no van a fomentar, bla, bla, bla. Es lo mismo que pasó con Don Worry Darling, güey, o sea, es todo un chisme, pero tú así de, ah, pues la voy a ver, güey. Pues sí, pues sí, porque en realidad, es que mira, aquí la cosa yo creo que es lo importante es que, es publicidad, a pesar de cuentas. Es publicidad, no sé si sea de la buena, pues que ya dicen que no hay mala publicidad, pero quién sabe, pero aquí el pedo que yo siento es de que ella sí le puede afectar al proyecto, y yo creo que no es justo por toda la gente que sí estuvo involucrada, o sea, yo creo que ella ya que, o sea, si ya, mi papá dijo que su trabajo valía más y rechazó, lo cual digo, ok, me parece bien rechazarlo, pues entonces, ¿para qué chingados tirarle, tratar de boicotear a todos los demás que han estado chambeando en esto? Pues a mí no se me hace justo, además considerando que, por ejemplo, ya leyendo ahí más de lo que decía Bloomberg, Platinum Games, le dicen que el proyecto, a pesar de que no va a ganar tanto como otros proyectos de Nintendo, te costó un poco más, porque ellos contrataron a puros, este, pues muchos de sus miembros son sindicalizados, o sea, que ellos tienen ya una paga más o menos, me llama la verga, no, no, eso significa que están recibiendo este evento, significa que ellos tienen un salario más fijo, y que evitan que los crunchen, entonces digo, ah, pues sabes qué, pues en la neta, eso prefiero, por lo menos, no asegura nada, porque no sabemos cómo sean los sindicatos japoneses, pero por lo menos a mí me da más confianza, que andar recreyendo al chisme, sobre todo cuando la respuesta, oye, pero descubrieron esto, ay, pues huevos, no quiero saber nada de la franquicia, no, no, ver de la franquicia, voy cotear, güey, y ahora resulta que no, me voy al teatro, muchas gracias, nadie quiere volver al teatro, ni la gente quiere volver. Yo seguro llegó la noticia de cuánto le estaban ofreciendo y todo, porque seguro no le quería decir a la familia, lo vieron sus, sus familias y dijeron, no mames, esto es bien pendeja, no mames, güey, no tiene dinero, es más, ¿en qué mundo? ¿en qué mundo dices? No quiero 20 mil dólares, quiero hacer algo, nunca, nunca, voy a hacer más dinero teatro, nadie, ni Hamilton, ajá, güey, entonces, la neta, güey, pues mira, yo no sé, yo como digo, yo ya tenía más la tendencia a querer probar el juego, y lo más probable es que lo vaya a hacer, pero pues nada más, si son más casos, yo digo, insisto, debemos siempre ver que tratar de hacer el consumismo lo más ético posible, pero pues la verdad es que no existe el consumismo ético bajo el capitalismo, entonces, compren Bayonetta, chicos. ¿Lo han jugado, ¿lo han jugado, amigos? ¿Bayonetta? Bayonetta, sí. Nada más lo probé tantito en un demo, pero es que yo, yo don pendejo la cago porque yo me compré Bayonetta 2 físico, pero ya ves que venía con la versión digital del 1, ¿verdad? Don pendejo compró como la única versión que venía sin la versión digital del 1. Pero está bien, porque ahora ya sale la versión física del 1. ¿Ya le salió? Sí, me voy a comprar ahora la versión física del 1, jugaré el 2, y después me voy a comprar el 3. En su momento, ahorita no tengo prisa porque salió un chingo de madres. Ya está Nier, amigos, entre nosotros, ¿ya vas a jugar Nier, Mario? Obviamente no en Switch, probablemente, pero ahorita que está en boga otra vez, le vas a entrar. En Mario, sí, ya, no mames, juégalo ya. No tengo el tiempo. ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? Si me dices Sonic Pinball Fuck, te pego. Yo tengo, yo tengo tele. Ya la tiraste. La vendió para poder comprar el juego de Nintendo que vamos a regalar, güey. Pero ese era su plan de Mario, pero querías chingarte un New York, ¿verdad? Sí, un New York. ¿Y sabes qué? No me arrepiento de nada. No valió. Este, amigos, no. ¿No? No voy a jugar Nier todavía. Qué culero, güey, ser un show de videojuegos y que uno de los tuyos no quiera comprarse juegos. Así se deben sentir los programadores. Así se deben sentir los programadores tratando de acarrear al TRISS en la nueva generación. Siguiente tema, chicos. Sí. No, pero es que, amigos, estoy intentando quitar mi backlog de juegos estúpidos que he comprado en muchos años. Ajá. Porque los siguientes meses se vienen duros, con tres estrenos muy grandes que me van a tener por lo menos noviembre. God of War, Pokémon y Sonic. No, Sonic, God of War y Pokémon. Eso dije. Eso dije. Pero no, cambié el orden. Ajá. Bueno, noviembre, noviembre, diciembre y enero van a estar muy pesados. Eso sí, eso sí. Y aparte el Sonic Frontiers me lo va a acabar dos veces. Lo compré para mi Xbox, para mi Play, ¿no? Como siempre. Para su Switch, güey, ¿qué? Esa cosa no debería existir, ya te lo dije, Javier. Espérate, mamá, compré pendejadas, güey. En Switch también vas a ir en Switch, así es. Es más, güey, nada más porque no tiene logro. Si el Switch tuviera logro, ahí te lo tendrías también al muchacho. Midiéndose la reata con gente que en su vida se ha pasado por Super, bueno, seguramente sea el sí se ha pasado por Super, que lo voy a comprar por Switch, en su Switch, para que lo tenga que streamear, güey, y yo odié cada segundo de él, porque él siempre va a saber que una versión superior en tu librero, güey, que lo puede jugar. así la vas a jugar porque tiene Sonic Unleashed para el Wii, que es, este, kilométricamente inferior, ¿no? No, pero la diferencia, porque tengo Sonic Unleashed para Wii, es porque sí es diferente el juego antes. Bueno, eso sí, eso sí, eso sí. Pero, pero aquí no es porque yo quiera tenerlo en las dos consolas, es porque otra vez, Sega, quién sabe qué trato tiene con PlayStation y con Switch, con Nintendo, con Sony, con Nintendo, que sacan una versión super padre con un libro de colección, entonces volvieron a sacar una edición con un libro de arte, pero nada más para Play, para Switch, y dije, ¡Bug! Como Sonic Colors, ¿no? Como Sonic Colors, dije, güey, ¿por qué no quieren Xbox? Es que es por el tema de la nacionalidad, ¿no? Hubieran pensado dos veces antes de saltar una bomba atómica en Hiroshima, güey, tal vez, tal vez así las empresas japonesas, güey, les regalaran sus ediciones especiales, güey, yo no sé, güey, pregúntale a Hirocito cuando le dijeron que no era un dios. Aprendan a olvidar el pasado. Exacto, ¿cómo deberíamos olvidar la existencia de las series S según los programadores? ¡Ah! Este... ¡Oh! ¿Por qué? Bala fría, esa fue bala fría. ¿Por qué? Ese fue Javi, este, entrando en la discusión de señor en un posteo de Vandal, ¿Vandal o Vandal? Vandal. Es que yo sigo Vandal porque tienen muy buenas guías de juegos. Y les digo, o sea, yo no es que yo... No sé, no es que yo sea stalker. Bueno, eso también es un tema, pero bueno, volviendo tantito. Estaba yo scrolleando en Facebook y me salió, oye, Facebook me dijo, oye, tu amigo, mira lo que comentó en Vandal. Y yo, a ver, ya vi la... Yo leo puros encabezados, amigos. Este, los programadores dicen que el series S es una mamada y este Javi abajo. No mames, pola de idiotas, que están bien imbéciles. No. Le puse, le puse, le puse, le puse me en corazón. Ay, gracias, porque además le pusieron en risa. Porque los Xboxers le pusieron en risa, pinches gachupines de mierda. Este, no es cierto. Perdonen, chicos, ya, este, por mi slang de la época de la independencia. Ajá. Bueno, es que de repente se le mete el espíritu de Miguel Hidalgo y su costilla. A ver, se les va a leer. Se les va a leer. Dice, qué pedo con la raza que se encabrona. Hasta ahora no hemos tenido una verdad, una verdadero juego next gen, porque todos han tenido que ser soportados para jugarse también en la serie S y en el Play 4. La idea de la next gen implica que salgan juegos que aprovechen el cien, el hardware de la nueva generación. Decirles vago sería como molestarse porque la Xbox original no podía soportar juegos a la 360. Wow. Qué güey. Es un comentario. Ortográfico, es un comentario razonable. ¿Cuál es el punto? Mira, ahí lo malo es que si está, tienes un punto, pero la falta de ortografía, invita a alguien abajo que te diga. Primero aprende a escribir y luego te quejas. Y ahí es donde te truenan. O sea, es una mamada que te truenan así, pero ahí. Dame un mentoratón a tu puteo, güey. Yo, yo, a ti sí te conozco, güey. A ti sí te conozco, a ti sí te conozco, güey. A ti sí, chicos. La gente comenta en Facebook porque se les olvidó que puedes ir frente a ellos y romperle su pinche hocico. Entonces, Mario, no te preocupes, güey. Haz lo que tú quieras, güey. Yo te conozco. Ya le puse mi porta, ya me puse mi porta. Me importa. Menjota, güey. Oye, ¿y por qué te salió este locura de niño rata? ¿Qué pasó? Miren, ¿qué es lo que pasó? Ahorita salió este post donde dicen, oigan, ¿saben qué? Es que no podemos desarrollar juegos que sean específicamente para las series X y la serie, el PlayStation 5, que son las consolas que tienen el hardware, porque recordemos que las series S tienen el mismo poder que un Xbox One. optimizado, mejor que más, un poquito más, pero no tiene lo que realmente, lo que se supone que tiene esta nueva generación. A mí me imputó que todos los comentarios están chingando a los desarrolladores de, son unos pinches huevones porque yo he visto juegos jalar a 60 FPS en mi series S, entonces todos los que no puedan hacer juegos para las series S son unos huevones y es como, no, güey. A ver, se supone que el objetivo, todo el punto de que la gente comprara otra vez la misma pinche consola, pero con tantito más poder porque se supone que los nuevos juegos van a aprovechar ese poder. La razón por la que la gente se compró un Xbox Series X o yo me compré un PlayStation 5 y no un PlayStation 4 que es más económico porque eventualmente van a ser juegos que van a aprovechar todo el poder de este hardware más poderoso. Yo creo que es algo que todo mundo sabe que ese es el objetivo de las generaciones. Entonces me imputa que critiquen, o sea, que resulta que ahora los malos son los desarrolladores que le están invirtiendo todo su tiempo y no decir, ah, tal vez es porque es porque la estrategia de Microsoft no va por ahí, que eso es otra cosa. Microsoft, el concepto de Microsoft de una nueva generación no es en el poder de una consola, sino en el cómo consumimos los juegos. Ese es su concepto de una nueva generación, ese es el Game Pass. Él está apostando eso. PlayStation se fue a lo que ya conocemos, lo clásico, que yo, mi concepto de una nueva generación es una consola más poderosa que haga cosas que otras que la generación pasada no puede hacer. Pros y contras, el nuevo modelo de Microsoft implica que todos tus juegos tienen que jalar en la Series S, que es la consola que más has vendido, pues nunca vas a aprovechar la potencia de la Series X porque dejas a un lado a toda la gente que te compró un Series S. Ese es el coste. Y eso significa que los desarrolladores que están haciendo cosas pensadas para Xbox y Series X y Series S, pues van a tener la limitante de que no pueden salirse más allá del poder que ofrecen Series S. Y por el otro lado, PlayStation, si se puede dar el lujo de decir, ah, pues voy a empezar, que PlayStation no lo ha hecho, de todos modos, porque ellos también les da culo perder a toda la base que tiene PlayStation 4. Es todo un tema, es que eso sí es un tema porque recordemos que no siempre las generaciones las gana la consola más potente. Más poderosa. O sea, en su momento, en su momento la consola que innovaba más, que tenía más aspecto, ex, que se arriesgaba incluso más que las demás y que traía una mejor propuesta, fue la consola que terminó sepultando a la compañía que la sacó, que es el Dreamcast. Sí. El Dreamcast estaba mamoncísimo en su generación, traía más que las demás, pero en una época, en una época en donde, o sea, si hubiera salido el Dreamcast una generación después, con el internet ya más está, bueno, con el terreno ya más planteado como en el inconsciente colectivo y esas cosas, la consola hubiera sido una maniga chulada, ¿no? Pero por algo pasan las cosas si no, nunca hubiéramos visto a Sonic y Mario. En los juegos Sonic y Mario siendo retados por muestras de afección en Qatar 2020. Exacto. Así que, no sé, luego pasan las cosas. Claro, no, pero sí es cierto lo que dice David, el PlayStation Vita era la versión superior de una consola portátil y se fue a la mierda, güey, porque la estrategia era, insisto, a ver, no, es que ese es mi punto del fanatismo de esta raza, es, no, 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 todos son unos pendejos porque yo me compré mi, no, a ver, Xbox está haciendo una apuesta, una apuesta arriesgada porque también su apuesta es innovadora y también la apuesta de Xbox podría hundir a la industria. O podría revolucionarla, ese es lo que le están a, esa es la gran apuesta de Xbox que es mucho más arriesgada que lo que está haciendo PlayStation. Pero, pues también negar que el hecho de que, de que tengan que, que tengan que, de que los nuevos juegos tengan que salir en las series S y que eso evite que hagan juegos especiales porque yo insisto, quien se compró un Series X pues le vieron la cara de pendejo, güey, porque si todos tus juegos pueden jalar en un Series S ¿por qué chingados te compras el Series X, güey? Para que vaya más, pues porque para ella tenerla más chingona, ¿no? Pues, pues sí, pero, pues de todas maneras todo lo que tenías, o sea, la única ventaja es la disco. En este punto no hay ninguna, pero pensando a futuro, claro, pero es que... Los juegos que vienen, los juegos, pues ya los vas a tener en tu super consola chingona. Es que esa es la idea, pero, si de todas maneras, o sea, pero eso tendría que ser juegos que sean solamente para Series X y no para Series S y eso a la gente eso sí le encabronaría. imagínate que el nuevo, ¿cuál va a ser? ¿Cómo se llama Starcraft? ¿O Starfield? ¿El nuevo? Sí, el nuevo, el de Bethesda con Microsoft, ¿cómo se llama? Star algo. El No Man's Sky realista. No Man's Sky de Microsoft, igual Mario creo que ya no está dando, está buscando el dato duro. Lo va a buscar así, No Man's Sky de Xbox. Sí, ¿en serio? Si lo buscas, ¿sí sale? Yo creo. tal vez sí, creo que sí es Starfield. No, va a salir como lo puedes comprar así. Bueno, este No Home, la verdad, perdónen, se me olvidó el nombre, pero imagínate que salían, dijeran, este solo corre chido en el Series X. Starfield. Starfield, Starfield. ¿Qué es lo que pasaría si dijera en Starfield solo jala bien al 100? Como le pasó a Cyberpunk, solo jala chido en Series X, pero en Series S no jala chido. La gente se emputa, porque aparte el Series S es el que tiene más gente. Xbox está rompiendo números, pero por el Series S, el Series X no está vendiendo para nada lo que está vendiendo la versión más cara del PlayStation 5. Series S es el que está cargando ahora sí que pues toda esta nueva generación. Entonces, el punto, O sea, insisto, yo no creo que esté siendo mal, pero tenemos que ubicar la realidad. Es como si yo me emputara porque me dijeran, güey, es que el Switch nunca va a tener la calidad de ports que tienen o de juegos de cross-platform que tienen los otros. Pues obviamente, güey, porque mi Switch tiene un hardware muchísimo inferior al que ahorita se está ocupando en esta generación. Exacto, y es que incluso de nosotros, sea el que tiene ahí su PlayStation chido, una tele chida y que odia el hardware del Nintendo Switch, es donde termina jugando más. O sea, al final de cuentas es la cosa que se adapta más como al estilo de vida de los gamers en general, porque como que las otras dos compañías están yendo más como a quererte ofrecer ese tema también como un poquito de aspiracionismo, como de si quieres disfrutar en serio de un Play 5 y de un Series X, lo que necesitas es un sillón carísimo, sistema de audio carísimo, tele carísimo, o sea, no basta con invertir en la consola y el Switch es cómprame y juega, güey, cómprame y juega. Y te la necesitas, güey, eventualmente vas a necesitar otros Joy-Con. Exacto, pero es muchísimo más barato invertir otros dos mil baros en unos Joy-Cons nuevos que invertir 20 mil baros en un soundbar que haga que el sonido 3D del PlayStation 5 se sienta como se supone que se debe sentir en Returnal, por ejemplo. Exacto, sí, es que son esas diferencias, güey, es la expectativa de cómo debe ser y también esta idea de que tu pinche, neta, güey, cómprate la consola que quieras con los juegos que te gusta jugar y pinches, juégalos y no estés chingando a los demás. O sea, amigo, así que no te sientas mal si tienes un Series X, y Javier te acabas de decir una palabrota. Tú mándalo a chingazo. Mándame a chingar a mi madre. No, no, más bien exige que tengas juegos que estén a la altura de tu Series X, güey. Este, bueno, es que también sabes que me caga que hay muchos fans de PlayStation que tienen la actitud Apple, güey, de, es que no les alcanza, cuando dicen pobre paso, es que no tienes un Play porque no te alcanza, es como, vemos, güey, qué pedo con esa mamada, güey, es como, no, me mama que me meten el pito. Digo, al Chile, si yo tuviera la lana, ya también me lo hubiera comprado, y muchos juegos que han salido también para el 4, ya me lo hubiera comprado para el Play 5, pero viene de ese input de, ah, si me sobra el dinero, va, lo compro, pero pues si ahorita la neta no tienes el dinero, pues para qué te lo compras y sigues saliendo para el 4. No es necesario, güey, porque yo sostengo, no ha salido un verdadero juego next gen para ninguna contora. los tiempos de carga son una barbaridad, pero pues güey, sí, ya es lo mínimo, si te relajas tantito. Lo único que me pasa cuando, con los tiempos de carga, es que me distraigo. Sí, entonces de pronto, en Horizon, me moría, y con lo que tardaba, pues decía. Pues un Pokémon Go, güey. Ajá, oye, yo me iba, ya no era, ya estaba ahí, lo había sido. Ya estaba, güey. Iba a regresar este güey. Tengo frío. Sí sabían que, no, no estoy seguro qué juegos específicamente, pero alguien tiene patentado el que en la época, en el momento de, de que se carga la pantalla, podían haber, puedes hacer un minijuego en lo que empezaba el juego. ¿En qué consola? No recuerdo quién, pero lo patentó y es por eso que no, nadie lo pudo volver a hacer. Pero alguien, sí, o sea, son como, hay dos ejemplos de que alguien patente una mecánica de un juego y los demás ya no las pueden hacer y eso jode a la industria. Otro ejemplo es Warner Media, que ellos patentaron el Nemesis, el Nemesis System, que es el que usa el juego del Señor de los Anillos, Shadow of Mordor, de que los villanos recuerdan quién eres y que ellos evolucionan contigo. Ellos lo patentaron y es por eso que no lo hemos visto, güey, que eres una mamada, güey, porque estaría bien chingón, güey. ¿Por qué la industria? Lo volvimos a ver hasta los Amiibos en Smash. Sí, que te recuerdan, Ruido. ¿Por qué la industria del videojuego es tan tóxica, Javi? Son muy tóxicos, güey. Pues en general, ¿no? Cualquier industria es como de qué idea rompedora descubro para monetizarla, volverme rico y chingarme a los demás. Exacto. Por eso Xbox es bueno, güey, porque comparte eso. Es una empresa, güey, todas las empresas son culeras, güey, que no se nos olvide a todos. o sea, en el caso de Xbox la parte oscura que no vemos es de que la parte de Game Pass también es un poco, este, que agarra a los desarrolladores por los huevos y es como de, güey, ¿quieres vender o no? Bueno, sí, ok, entonces regálame tu juego. Ok. Me costó mucho trabajo. Claro, güey, mira, todo es diversión hasta que te empiezan a cobrar por compartir tu cuenta como le hace ahorita a Netflix, güey. No, que ya se echaron para atrás con eso de cobrarte por usarla en varios lugares. Yo acabo de ver que ya lo van a implementar en México, güey. Yo que se echó para atrás. Hay que investigarlo, hay que investigarlo bien y lo traemos en un seno show. Para el próximo show, pues yo creo que vamos a... Yo lo vi en un encabezado. Sale en fin. No lee nada, güey, ¿cómo te dice? En el encabezado decía Netflix se echa para atrás. Ah, huevo, les... En tus sueños. Les echa para atrás en la idea de que no, sí, al chile sí va a ser. Se echa para atrás en la idea de cancelar el remake de Resident Evil y va a volver a hacer. Vamos a sacar segunda temporada. Pero sí, o sea, el gran ejemplo de que hay gente que recapacita, tenemos a Konami que recapacitó y otra vez decidió recitar a uno de sus hijos pródigos y nos aventó un Konami direct la semana pasada. pues revivieron en forma de pizza. Recordaron que eran una empresa de juego, güey. Mira, yo desconozco qué hay detrás, pero aventaron toda su estrategia que tienen alrededor de Silent Hill. Es como si, mira, ya sé que tengo más cosas, pero ahorita, hoy, este año y el que viene, lo único que me interesa es Silent Hill. Ahí les va. películas, series, experiencias, multimedia, un remake y un juego nuevo. Sí. ¿No va a ser? De hecho, fue una muy buena época porque también salió un direct de Resident Evil que no enseñaron nada, entonces fue como va tan bien, pero Konami de pronto se rifó, güey, lo que no ha hecho en décadas, en una pinche década, güey. Sí, porque su último juego que fue el Downport que lo tuvimos aquí en Xenomeno y de Amigos. ¿Cómo salió? Salió en el 2000, fuck you. ¿Ese fue el último? Ese fue el último de Silent Hill. Y ya se ve, ya se ve viejito. Sí, salió en el 2012 para PlayStation. No mames, si hace 10 años que no sacaban un juego de Resident de Silent Hill. ¡Wow! ¡Guau! ¡Mayonesa Maccordi! ¡Maccordi! Para mí, para mí, miren, yo les voy a ser sinceros, chicos, yo, así como me daban mucho miedo de los juegos de terror, pues ni de pedo me acercan. Yo, como tengo mi concepción, yo sé que Resident Evil es como la marca de juegos de terror, pero yo sé que Silent Hill da más bien. Sí. Esa es mi percepción. Yo nunca lo he ocupado. ¿Por qué le aventaron un remake al 2 y el 1 no? ¿Hay uno ya remakeado? Sí, ¿verdad? El 1 ya tiene un remake que se llama Shared Memories. Digo, no es... ¿Es el malo? Es que hay gente que el original original es más chido. Es que el 1 ya le hicieron un remake se llama Shared Memories, está para Wii y creo que para PC. No estoy seguro, pero está bastante bueno, solo que sí sé que no es exactamente la misma historia, pero sí es... Sí, no. Sell, sí, no. Hay que decir, no. Pero... pero ya tiene su remake y el 2 es de los más queridos. O sea, puedes decirle a cualquiera top 10 de juegos de terror y van a decir Silent Hill 2. Yo nunca lo he jugado. Yo nunca lo he jugado. Lo poco que jugué se me dio miedo porque no sabe qué hacer. Ese... es este... Uno de esos dos es donde empezabas con la niebla, ¿no? La famosísima niebla y que ibas a la escuela. Pues es que en esos juegos siempre fue con niebla. Bueno, pero es que es eso. Era un juego que utilizaba las carencias de la generación para generar una atmósfera. Y este... Ajá, que de hecho... Y pues sí, se van más como por el terror psicológico. O sea, sí hay temas como de monstruos y demás, pero la misma trama te va explicando que pues sí es un algo más metido en la cabeza de los personajes, ¿no? Más allá de... Sí, por supuesto. De la infección que volvió monstruos a todos o el papa que de repente le sale un pichojo gigante del estómago y te quiere comer. Eso. Ah, eso me va a saber. No, güey, pues mira, yo recuerdo que por ejemplo del remake que dice Mario, sí fue infame porque en su época cuando lo sacaron dijeron, ah, mira, ya podemos rendarear cosas que antes no podíamos, entonces vamos a... Ya no es necesaria la niebla. La gente fue pendejo, la niebla, o sea, sí la hiciste para cubrir una deficiencia, pero es lo que le daba a la ambientación, güey, no mames. Pero fíjate que creo que el show of memory still for year, es que hubo, es que hubo un remaster, hubo un remaster del 1 y del 2, yo los tengo, los sacaron en HD para 360 y PlayStation 3 y justamente dijeron, oye, pues ya como son un remaster, pues ya podemos quitar un poco la niebla para que veas el juego y como dice Javi, pues no mames, pero la niebla era lo chido del juego, güey, que no podías ver que el monstruo que estaba acercándose a ti desde la chingada, solo estabas escuchando que tu radio se estaba alterando y que había unos pasos pero no sabías dónde te iba a atacar, eso era lo que generaba el miedo y ahora ya los puedes ver desde lejos así, ¡Hola! Ah, no mames, no, pues si les dieron la mano. ¡Te voy a espantar! ¡Hola! Y conseguir los clásicos pues también es bien difícil jugarlos ya, o sea, no hay una manera como fácil de jugar la versión clásica por lo menos de los primeros dos, pues empezamos desde que son de PlayStation y que PlayStation original. ¡El vida de Shinji! ¡Felicidades, Shinji! ¡Felicidades, Shinji! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades, Shinji! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Shinji! ¡Felicidades! ¡No! ¡Felicidades! 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 gracias muchas gracias ya de nada sin mames este silenciar ese cachorro este silencio sonidos locos sonidos locos o sea me encanta no se aplica a todo david 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 le gusta el peligro es el que está en la casa de los ojos y uno rápido no pasa nada y yo no david no creo que si entras a la configuración dice que sí y que hay un pequeño bloque que dice algo de no se reproduce si no está no no le muevas güey si no se le va a olvidar en su stream ya no le muevas güey ya nos gusta el peligro güey nada más que si suena la canción pero bueno es una gran noticia que revivan una franquicia que ya todos los fans dábamos por muerta y pues que nos dan chance de entrarle se ve mamón en el remake del 2 y bueno ahí está el pretexto para ahorrar para el playstation 5 porque creo que va a ser exclusivo de ahí un rato por lo menos ahí y en pc no va a ser va a ser este exclusivo para play 5 y para pc durante un año un año va a ser exclusivo para esas dos cosas después de ganar el importe va a salir en otras cosas no dicen que consola seguramente va a ser en el switch la neta si se me hace mucho yo yo vi el remake me encantó me dio miedo a la otra vez el tráiler pero pues eso es un buen indicativo que se ve que va a estar bueno a mí fíjate que me también me interesaron no sólo el remake los otros dos proyectos que anunciaron esos también me elevaron ahí como como el alma primero terminando de hablar del remake es que creo que en la perspectiva que van a usar que es la que usaron para el remake de residente 2 y residente 3 que es ahora ya desde tu hombro porque está bastante interesante porque eso de estarlo viendo desde la cámara de arriba como antes se hacía es horrible así africante no sé cómo se veía el 1 o sea como estaba yo era una toma medio top pero no tanto pero no como si está arriba ajá no como los que era hija creo que tendría que volverlo a pero no no lo no lo encontré tan molesto como los de recién dijo ya 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 ah bueno no a bueno es que justo me dio mucha risa porque también al día siguiente salió el recientivo directo vamos a hablar del recientivo porque bueno además quiero mencionar un cachito donde dicen así este ya sabemos en una parte de la expansión es que ahora va a tener la cámara al hombro y él dice ya sabemos que esta versión la neta no da tanto miedo pero pues si no te gusta asustarte tenemos esta versión y es como el recientivo y silent hill ya tenemos cámara al hombro y recientivo les como de es para a mí se me hace que eres marica es para los miedosos tener la cámara en el hombro pero además era eso como que me dio muy rosa como ese paralelo no que uno viene orgulloso va a dar más miedo en el hombro y el otro bueno eso de que ahora van a hacer motion capture para los personajes o sea en verdad están echando ganas se ve como que si estaban estaban farmando dinero los de conami para sacar estos productos porque recordemos que más allá de silent hill ya tiene años yo creo que no hay un anuncio grande de conami y fútbol way y fútbol si es cierto pero por eso y de hecho es algo que me preocupaba porque dije ok qué bueno que conami va recordó que hace juegos pero lo último que lo pudimos hacer así como de última generación fue y fútbol y la neta no se veía nada chido entonces si los otros son terceros los que han sacado los los ports o las colecciones de castelvania los delimites rano otra vez ahí es nada más creo si de ahí fuera no todo está en el olvido si no de hecho pues no sé los imex de castelvania tal vez que pero nada más son como collections no en realidad no son nada no son nada nuevo pachinkos no pues nada es que es que también está en la nada al de zombies hicieron uno de zombies que valió madre no de metal gear que era como de supervivencia era metal gear survive arriba era el reverse de conami si no mames que esa cosa si le fundieron creo que se fue el último juego juego que sacó con a mí y después de eso fue su yatus hasta ahora sí no mames pero salen hitos pues bueno esa es una de las razones para tener un playstation 5 y el siguiente año pues mira es una razón para que incluso hay fecha puedo comprarlo y me lo llevo a la casa de javier para jugar tenemos una fecha tentativa de casualidad hay una fecha déjame ver sí sé que dijeron dos mil veintitrés no que el laberinto es bueno 23 es más que la mayoría de los state of play de playstation que es como algún día en playstation algún día pues yo digo que lo tenían bien guardadito guardadito porque para ya este tener tan avanzado pues sí no no porque todo el mundo decía que había un silent hill pero el pedo es que cualquier finche juego de terror de 100 s y bajó y me ha disfrazado no no hay fecha pero yo me calculo por estas si quieren sacar en dos mil veintitrés yo me calculo en noviembre yo les recomiendo que sea en un añito exacto a la gente sabe porque si mostraron gameplay no o sea estaba no no era un title card de así silent hill y fue como metro y prime 4 3 2 1 ya ya tienen que es que ya no lo pueden sacar porque si no hay que para qué más vamos a esperar del switch y cuando salga metro y prime 4 y ya vaya sería va a salir celda ya no hay nada pero es que neta metro y prime 4 va a ser con lo que nos presumieron el inicio del switch y lo que van a sacar al final de su vida tal vez guau mira salió de red way que ya tú lo amaste y hablando juegos de terror pero pues bueno la verdad emocionó yo me siento emocionado y yo no tengo nada de historia yo creo que es una buena oportunidad ahora que ya no me dan tanto miedo los juegos ahora que ya soy un hombre soy no para jugarlo con mario al lado no que así pero bueno afortunadamente no era el único anuncio nos enseñaron me parece ser un giro absolutamente hay cosa se llama este pincho rainfall algo así no 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 está efe muy bien no mostraron ese es el que yo decía que era como una experiencia multimedia porque o sea no por eso por eso mario dijo pero en tres juegos y dije un cosa multimedia es esto es esa sensación el que dices entonces se cancela todo el town fall es decir si va a ser no era la serie película no es que va a ser secuela de la película existe es un juego que van a hacer que no dijeron nada más que el logo que es como rojo y sale así metro y primero cuatro no fue casi que hace no sé qué quieran hacer ahí porque porque no lo mostraron como es el siguiente gran juego de sandhills nada más fue como es alguien que el town fall tal vez un juego de celular tal vez un pan chico ah ok bueno entonces no sabemos nada no está no sabemos nada después de eso sacó la película donde el director de la primera película regresa a hacer esta nueva porque dijo a mí me gustó como me quedó y a ustedes les gustó como me quedó y se chinga y la verdad personalmente a mí salen hill 1 me mamó la 2 no me gustó pero entonces que van a blipear la 2 pues es lo que no entiendo porque la 2 está muy basada en salen hill 2 el juego pero también el señor dijo pues esta que voy a hacer se va a basar en salen hill 2 el juego es que hasta donde yo entendí es que va a ser secuela de la primera película por lo tanto van a blipear la 2 pero pero no porque también dijo que le gustó mucho su segunda película y me gustó mucho mi segunda bueno tengamos en cuenta que esto sigue siendo con a mí este está agarrando el pedo otra vez amigos sí no 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 quizá qué pero pero ok está interesante que entonces eso a mí se me pasó todo eso de las películas lo único que promete el señor que no recuerdo su nombre que no le pongo esa atención es que iba a ser muy fiel al méxico siempre fiel al este al juego y que pero viene muy clasic también no con el dream team de salen hill de toda la vida se va a llamar retorn to house silencio y si va a cancelar la secuela dijera por cristo cristo gans a chiquita no voy a ser sincero la razón por la que yo no quería jugar de salen hill es porque una vez de la primaria un puñetas dijo era era halloween y dijeron qué película quieren ver y el pendejo ya quiero ver salen hill y me dio mucho miedo entonces carlos vete a la mierda y no he visto la película hoy pero no sé hoy cuando era chiquito todo me daba miedo choc y me daba miedo y eso es una bueno christopher ya cuando era chiquito todo me da miedo dijo javi sus películas favoritas como crane freeman brotherhood of the world beauty and the beast no condenba ok y ya que volvió que chido que volvió ya vamos muy confiado él dijo yo aparte creo que alguien alguien más que estaba ahí es lo están entrevistando dijo es que él es él es un gamer en vez al señor ya está canoso y grande y les dijo yo voy a respetar mis juegos bien está bueno pero la uno me gustó que y supongo gracias tenga esa vibra jalo que había mencionado david es a elegir ascension que va a ser como menciona el base como un un vídeo interactivo una película interactiva que vamos a poder disfrutar entre todos no tengo idea de cómo funcionar pero el señor salen hill dijo yo quiero revolucionar algo y no sé qué es está raro porque parte de los que están involucrados es bad robot que es esta la productora de jj abrams de hecho sí mandó un tuit como de cool recuerdo recuerdan yo reino star wars me recuerdo no le perdona se le perdona porque porque los estuvo vergas hasta el último temporada este en pero pero en el 10 va a haber torneo de smash javier para que te noto no mames ya eso no más sólo lo único que eso me indica es el olor del y es muchas gracias este es interesante el proyecto porque según lo que dijeron o sea a mí me intriga mucho ascension porque al decir que es un proyecto multimédito eso siento que tal vez es lo ves los vestigios de lo que quería este con el cojima como de algo que fuera como que saliera de la barra y así algo innovador quien sabe de hoyos ellos definitivamente si alguien se quedó con el draft de muchas ideas de cojima también fue con ami que lo hayan que lo hagan bien es otro pedo no pero todo esto es nuestro señor sí señor y sabe que va a salir de snake porque yo tengo los derechos de snake usted no los tiene o si señor y el a no ah pero qué bueno que puso su nombre en metal gear 5 señor eso está cabrón porque también metal gear está está atascado porque no hay metal gear sin sin hideo kojima pero esa franquicia ya murió ya ya si no acéptalo dar que acéptalo al menos que el señor kojima de la nada consiguiera el dinero para comprar konami que no creo señores este quien sabe ya tiene un trato con microsoft y yo creo que eso que kojima productions que el trato ajá que el trato sea como de microsoft ayúdame a comprar konami y yo te regalo mi culo pues yo iba a decir te hago un metal gear pero y microsoft claro que buen plan y ya ha pasado como seis meses viendo como tuitea juegos este peli las películas que ve kojima y dice oye ya estás trabajando en el juego sí chiquitín no haré después oye kojima ya estás trabajando ese es el silent hill ascension que no no mostró nada tampoco no parece que no sea nada más soy como un monstruo que es lo que mostró y la idea de que por mensajes o así como que puedes contar la historia me interesó lo que dijeron de que no sé o sea las decisiones que se toman no se resetean no sé cómo va a estar este desmadre pero qué clase de bonders nike sí yo creo que hay un tipo de bondersnatch ajá pero estaría chido no como de oye gira a la izquierda matan al personaje y tú o no y ya no puedes cambiarlo wey eso se me ocurra que van a hacer se acabó pues podría ser que tú que el objetivo ser quien logra llegar como más lejos en el juego porque no van a haber como muchas opciones o si las decisiones de la gente se pueden como cruzar entre ellos porque fue muy específico en queremos que ustedes este hagan temblar el lore de silent hill entonces no sé de donde fue muy muy específico en esos conceptos entonces no sé si no sé cómo vaya a funcionar se ve hoy interesante pero es una apuesta no es una apuesta y arriesgadona pero bastante bastante interesante bueno y eso fue no fue el último anuncio el siguiente fue el último anuncio un nuevo salen hill lo que se vendría siendo el salen hill 7 pero le pusieron salen hill f porque una f es un 7 al revés que fuck you y es todo lo que sabemos de ese juego no se ve bien chido esta vez silent hill toma una nueva perspectiva normalmente silent hill es basado en un lore gringo es más gringo el asunto estás en el clásico pueblo gringo los personajes todos son gringos americanos y ahora decidieron tomar voltear todo lo que conocemos de salen hill y nos dan una una un concepto ahora japonés donde vemos una muñeca javi por favor tú sabes un poco más de este lore japonés ah se me olvidé el nombre pero si son esas este son unas es un tipo de de muñequitas que hacen como su suvenir tienen muchos nombres en pokemon arceus pues las los pokemuñecos están basados en esas ah tengo uno dicho deja que me lo traiga y bueno en lo que javi va por su muñeco y eso sí va a salir para y si va a salir para play 5 también nada más o eso sí va a ser no mencionó ese no mencionaron nada nada de cuando yo creo que sí le colgarían unos unos cuantos añitos no unos dos yo creo que eso sí está en desarrollo porque lo único que vimos con un teaser y me asumía bonito y todo pero lo hacemos sólo faltaban gráficos se veía muy beta se veía muy beta el juego y ándale de esas muñequitas esta es una versión más minimalista pero a veces se mueve sin que yo la toque me dan miedo estas cosas entonces va a ser algo diferente va a ser algo japonés no sabemos para qué consolas va a salir será exclusivo para play 5 saldrá para xbox saldrá para pc no sabemos nada no sabemos en qué año sólo sabemos que va a ser en japón de incluso cuando muestran el nombre salen y el foc yo esté en el foc se escucha el tema el tema de zen y kill pero ahora con estos tonos estos instrumentos japoneses lo cual la verdad se me hizo bastante interesante y más porque como sabemos luego las cosas japoneses llegan a dar un poco más de miedo que las gringas viento está chido que le den esta vuelta que ya no sea lo mismo tu clásico pueblo gringo sino que ahora sea un pueblo japonés que va a estar lleno de monstruos y de miedo y terror psicológico wow si me da así ese si me da miedo jugarlo voy a estar contigo ni contigo wey vamos a ver este stream completo un long play y este se acaba hasta que javi se haga pipí es que también está de miedo que los comentarios largos de del gorras pero no quieren hablar de resente ok solamente quiero decir que los dos show case hay en gil de residencial su pequeña dosis de cringe todos siempre lo siento pero salen gil con su pantalla verde y los actores que decían oh cambiamos de escenario y ya se ve que te vio cringe del de residencial y en el de residencial eras una persona en una mansión y te estaba hablando el gordito esto de la que te vende armas entonces el gordito roba lonches ajá y te empieza a decir quieres saber un poco más de los juegos tal vez yo te coma a ti o no se quedan chingados sí porque es como de toma tu festín que son todos estos anuncios que al final a pesar de todo el cringe al final estuvo chido cuando dice me tengo que reunir con otro mercaderio es como de oh tienes tu momento leonardo dicaprio de ajá pero me pregunto si es un teaser de que si en el remake del 4 podrían conectar estos dos personajes que obviamente se conocen no creo no sé recién mostraron showcase estuvo no mostraron nada que no supiéramos mostrar un poco del dlc que va a salir ya el 28 de octubre de recién el village donde vamos a poder jugar con la hija de ita nos espaldearon muchas cosas que no voy a decir aquí mejor vean el tráiler y espalde antes de ustedes yo ahí gritaste verdad mario pues no 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 es que espaldean cosas de ah ya 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 claro pues es que vea seamos sinceros este micro spoiler no idea pero el hecho de que sepas de que el el de la hija no pues ni siquiera eso el que sepas que es la hija de de ita winters ya te espalde un cacho importante del juego pero no básicamente te espalde al final el tráiler del dlc te espalde al final será un buen momento para poner aquí un mini bueno que más vamos a poder jugar con esta niña este se ve que va a estar como va a ser como un terror no se quieren combinar con psicología con poderes supernatural es donde ya no sé si funcione tanto habrá que ver porque lo primero que me doy cuenta de este dlc es de que este si está contrario a por la tercera persona una tercera persona que ese es una que es algo muy importante por eso lo que el comentario que dijo el desarrollador que hace rato que es que village no estar diseñado para ser tercera persona y si ves la parte sin tercera persona y no da tanto miedo cuando o sea yo me cagaba del miedo cuando llegaba un culero de la nada así y era como no mames que poco de ese wey pero si los puedes ver de lejitos como que no da tanto miedo pero es obvio que esta es una experiencia diseñada en tercera persona entonces igual aprovechan mejor ese ángulo de cámara entonces quien sabe como esté pero si no sé yo siento que un buen videojuego es cuando te sientes inmerso más que inmerso cuando te sientes impotente sabes o sea porque normalmente los videojuegos te dan poder ah pues aquí yo tengo mis armas, mis balas y me puedo defender mira fácilmente el cacho la casa Benevento para no caer más en un spoiler más fuerte pero la casa Benevento en Resident Evil Village es la parte que más da miedo porque te quitan todo y se vuelve el auténtico survival horror si se vuelve un survival horror y entonces yo creo que es la escena de las partes que más dan miedo de Village entonces el hecho de que sepas que la protagonista del DLC tiene como poderes sobrenaturales pues no sé que tanto se tienen que balancear lo chido porque pues no es que esa mecánica no puede existir pero tienes que balancearla chido entonces habrá que ver que tal sale eso junto a eso pues van a salir los DLCs de poder jugar con Ethan entonces a mi zona la campaña que por más que quieras ver la cara el señor Ethan te va a hacer así si cierto está cagado en serio si quieres rotarla pero porque es el mame ¿no? de que no tiene cara pues es que según ellos el objetivo es de que tú te sientas inmerso en el personaje pero la hija sí sale ¿no? yo desde que le di las manos David y yo supimos que no somos Ethan Winters por eso no me asusté tanto cuando me cortó un dedo wey no me volvió a crecer wey cuando le puse cola loca así ahí va a haber un demo no vi cuándo por accidente pero va a haber un demo para que puedas probar esta aventura en tercera persona el demo es este creo que ya está este fin de semana ¿es este fin de semana? bueno es este fin de semana para que puedan probar este de esta tercera persona y también en mercenarios se suman los nuevos personajes todo esto sale el 28 de octubre seguido de eso nos hablaron del remake de Resident Evil 4 nos mostraron nuevas cosas y está chidito se ve chidito está chingón como es como cuando como lo que esperamos ¿no? es como digamos yo no sabía que los malos eran españoles o sea yo creí que era porque esa era la versión española cuando dicen agárrelo agárrelo yo digo hola señorita y es como de un momento que también en su momento ese fue ese fue un bombazo ¿no? es como de un juego que está este que está de video basado en un lugar que habla en mi idioma que bonito estaba junto a los discos de Timbirichi de rock en tu idioma videojuegos en tu idioma y este pues nos mostraron por lo menos la primera parte si se ven un poco más locos los los de la villa se ve que ya no te van a avisar ya no van a decir atrás de ti imbécil no te van a atacar se ve que por lo que yo vi en el gameplay una de las señoras agarró a Leon y mientras que los otros podían atacarlo entonces te pueden agarrar así para que te ataquen los demás o sea ya es un poco más intajante entonces es Leon y se lo quieren besar ¿en el juego original también podías tirar la lámpara para quemar a la vaca? no mames eso estuvo bien mierdas pum y su frase de pásenme la cuenta al seguido de video también no mames mi la vaca negra nos odian este juego seguro este que otras cosas pues ahora Leon va a tener un poco más de ataques no me acuerdo muy bien pero según yo en Resident Evil 4 el original cuando disparabas no podías moverte aquí ya vas a poder moverte no manches pero desde el 4 eso sí que te quedas como pinche torreta que te quedas como torreta cuando disparabas ajá y eso va a pasar eso ya lo quitaron en el 2 en 3 y ahora va a ser en el 4 aparte de que le van a dar nuevos ataques con el cuchillo nuevos ataques físicos vas a poder tener parry como en el 3 entonces este gameplay están agarrando todo lo que han aprendido de estos dos remakes que hicieron lo van a implementar y va a estar buenísimo yo creo que va a estar muy bueno se ve bien eh de hecho es un poco lo que vi y espero que respeten dicen ahí estamos respetando el juego yo creo que porque no respetaron el 3 y eso nunca se los vamos a perdonar pero espero que sí respeten este 4 deberían de estar no es que esta cabrón sacara un DLC que corrija el 3 ¿no? sí ya no hay forma espero que corrija que mantengan el longuito porque el 4 es muy largo y espero que no sea como de ay pues que estábamos como a la mitad ya nos dio hueva y ya este listo te pusimos con el jefe de repente sale un pozo ya caes en el barquito ese que te saca de la isla y listo chale así el amanecer pero ¿y cuál fue el caso del 3? porque eso es como yo nunca he jugado al 3 yo la verdad no sé que le quitaron un buen cacho de trama o sea que había un ajá el 3 de por sí era un juego corto porque nada más iba a ser como una expansión del 2 pero luego ya se se alargó un poco y dijeron ah pues vamos a sacar el 3 como es el 3 entonces de por sí era un juego corto en su versión original pues acá dijeron no pues vamos a hacerlo aún más corto y vamos a quitar todo un cacho del juego original y listo tienen su 3 chale ¿no? pues ahí todos los fans se quedaron oye wey toda mi sección del reino pero ajá sí hay mucha gente que sí le tiene mucho cariño más al 3 por lo menos en México por el tema de Nemesis y este pedo sí Jill Jill y Nemesis en el mundo en general creo que esos dos personajes cargaron el el juego de Resident Evil 3 tanto así que pues por mucho tiempo era Nemesis y Jill antes que Leon Claire Chris o sea era Jill y Nemesis yo cuando era niño yo recuerdo que en la primaria Jill y Nemesis verdadero amor sí no pues mi amigo Carlos me acuerdo que siempre me decía no wey algo chingón wey Nemesis Nemesis es bien cabrón o sea yo nada más sabía que Nemesis estaba un chingo de miedo y era como ah no mames menos en las pelis porque lloran y pues en el juego en el de 3 pues mucho algo muy padre de Resident Evil 3 la versión original es que Nemesis de pronto aparecía y te pasaba así y pa 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 y y no se sentía tan coreografiado ¿sabes? o sea que de pronto abrías una puerta y ahí estaba el señor así hola y tú espérate entonces y ahora en este juego yo lo acabé miles de veces entonces se siente súper coreografiado o sea ya sabes muy bien qué hacer para que no te ataque y como que desde la primera vez que lo vi solamente fue como un rato pero como que ya de pronto salió en Cinematic y decías ay esto es algo bueno sí pues un poco como cuando yo jugué Village y salía Lady Dimitrescu y después de la primera vez que me la encontré o sea realmente era como sé que es una amenaza porque me va a matar pero si que digas que me asusta mucho verla es como ah no ahora tengo que rodearla con un sillón y ya ya que no me atrapa bueno Resident Evil 4 esperemos que lo respeten la verdad si no quiero jugar va a salir para Play 5 Play 4 Xbox Series S y creo que Xbox One PC y Switch no bueno no ya me acuerdo ya hubo un mame el remake solo no va a salir para Xbox One a ver déjame ver sí creo que ese es el único donde no va a salir a ver ah sí es cierto Play 4, Play 5 PC Series X y Series S no hay Xbox One sí pero no Xbox One o sea que pues sí pero pues ya güey si tienes un Xbox One cómbrate un Series S güey es lo mismo no y además están muy baratos los Series S ¿qué más? va a salir una edición de colección que va a incluir primero una edición que era una edición estándar no recuerdo estándar edición que nada más incluye mamadas este trae el maletín con un llavero y el llavero es de de las plantitas y el otro es de municiones y es como de güey si me das el puto llavero en la vida real va pero aquí no es el juego puras pistolitas es como de tres municiones hacen más fácil el juego tantito es como Pokémon diciendo a quienes preordenen escarlata y violeta les vamos a regalar diez pociones y tres revivir y yo de gracias y un traje y un trajecito como la inmigrante así de oigan pues ya sé que no es obligación regalarnos nada pero pues que son estas mamadas no me regales nada güey este bueno la versión de colección viene con un con el juego un steelbook la figura de Leon un artbook un póster una caja de colección y un paquete de DLC extra y un soundtrack digital yo solo yo solo oí que son los boletos de Blink 182 otra vez o sea los quiero y no sí yo quiero porque sí que sea una figurita de Leon pero no va a ser así va a ser un pinche estatuón otra vez de este pelo es Capcom recuerda las gemas del infinito es Capcom yo una vez compré la figura de Chris de la edición de colección de 2005 así wow es una edición con una piedra güey con una piedra es una edición de colección para enanos me la robaron ah qué poca madre así en una una fiesta de pronto esa figura ya nunca volvió a aparecer hijo de quien yo sé que tú te la robaste huevos a quién invitas a tu casa hijo yo me he aguantado tantas veces para que me digas que sí se puede ya no ya no me voy a respetar eh y nosotros aquí y uno aquí portándose bien el DLC aparte de unas armas y no sé qué lo más interesante es que viene con cuatro trajes los de eh ¿cómo se llama esta? Ashley no se ven pero los de Dion sí y tenemos uno de policía que creo que es como referencia a su versión de Resident Evil 2 una que le llaman el caballero el elegante que parece ser como una referencia a calamarino elegante no sé a calamarino elegante tiene cabello blanco y todo no sé si pensar Devil May Cry pero no sé pues igual y sí güey porque te digo que en este proyecto es cuando se dividieron y dijeron ah sí ya es Devil May Cry déjanos en paz por favor tiene una de héroe que esa si no saben que esté referenciado y de villano la de villano sí es el de Devil May Cry 5 este güey el de los cuervos este que le hacíamos voz de panda Virgilio Virgil la verdad no 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 el no sé no juegué Devil May Cry casi el mal lloradante este Z Devil May Cry baby cuervos ah mira David y yo vamos a a ver guiarnos como se dice ya estaba listo porque mañana iba a pasear pero ah B B bueno vamos el traje está basado en B B yo creí que era Z era una letra yo sabía que era una letra era una letra y bueno eso es lo que mostró y creo que ya me mostró no ya anunciaron esta semana esta semana por fin los que tenemos Resident Evil Village podemos jugar ya gratis este en demo como no ni siquiera todavía no no es un early access es un early access esa cosa la vienen anunciando desde Resident Evil 3 y se ve bien culero la neta si no lo querían acabar ya no lo acaben es que ya nadie se los está pidiendo o sea nada más son ellos solitos los que dijeron digo lo chido es que es gratis no vamos a pagar por él los que ya tenemos Resident Evil Village pero todos los demás bueno pues mira la neta a caballo regalado si la neta a caballo regalado no le ves el diente el pene no le ves el pene a caballo regalado no le ves el pene no se le busca colmillo no se le busca los huevos no se le busca el pitillo pero bueno pues la verdad ese juego me gustó cuando jugué con ustedes estuvo divertido reverse yo tenía covid a ver a ver que tal está lo voy a jugar con el Javi a ver si se puede pues si somos los únicos dos que lo tenemos güey ¿quién más? ¿algo más? ¿que anunciaron de ese chingadre? ¿eh? ¿algo más que anunciaron de recién pues nada más es que te digo que empiezan y es como de los del equipo de Chris ah capitán que bien que estamos con usted y como que de pronto todo se vio culero y digo wow mercenarios son muy pedorro y en eso salen como todos los ellos empiezan a bailar como Fortnite ¿no? ¿eh? 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 estos bailecitos y digo ah no mames es el reverse y ahí como el contenido gratuito es gratuito raza no les estamos cobrando es gratuito disfrútenlo porque cuando les metamos DLCs por el culo con Street Fighter ¿cuál van? ¿en el 6? Street Fighter 6 el nuevo sí cuando le metamos DLCs por el trasero van a creer que eso sea gratuito culeros van a creer que eso sea gratuito pero bueno sí me parece que ese fue todo el showcase de Resident Evil que chingón que chingón volver a vivir en una época donde tenemos directs de de Silent Hill de Resident Evil que son las dos franquicias más grandes si te fijas justo había visto ese post que era como Resident Evil rellene Silent Hill 2 regresa y Dead Space también entonces era como de ah que chido ¿no? estos juegos que son algo en la franquicia de en el chandra de terror ya están de vuelta en este año que viene pues la verdad se me hace muy padre especialmente porque igual ahí lo abordamos en la próxima semana quiero hablar de juegos de terror así los que nos han dado miedo creo que la siguiente semana estaría bien porque va a ser 31 ya ya el próximo va a ser va a ser de disfraces amigos así que esperen el siguiente senoshow de disfraces con la alineación completa y ya es todo lo que les puedo despoilear si la alineación son los de level up vienen de invitados casi bueno ahora vamos a pasar a nuestra sección favorita que se llama el pueblo habla el pueblo habla Martín habla empieza el pueblo habla carezco de completo contexto pero referenciota de parte del equipo San excel excel efectivamente es cine no entendí a qué se refiere Martín dice no mal informe señor no está en ningún culto o religión solo quería comprobar la existencia de vida inteligente fuera de la tierra solo quería ser el mejor ufólogo ay pero no tiene sus tenis panam entonces él no puede ser el mejor ufólogo panam 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 dice Martín yo soy Mario ahora que voy a ver en Mickey y Nicole y si yo con Billy I con Mickey y Nicole hola vengo a verte cantar joven qué horror viejos verdes lo dices tú yo si tengo casi su edad viejo verde dice cuando me cuando me empecé a existir el senoshio me ayuda a empezar la semana eso y cuando Javier explota y se convierte en el perro Bermúdez Jotangora que se en el seno con James Turner dígate ese es un buen tema para hacer esta diapositiva entonces qué pedo cuando vamos a tener la nuca de de qué le pasó Martín de gorras en el show él dijo que nos iba a prestar nada su nuca nunca he visto gorras en la primera semana de noviembre ok ok a ver qué es lo que dice ah no los shinies no iban a ser tan comunes se supone que en papel el único shiny iba a ser Charisandra por eso era Darks no este supone que también los shinies odia una de las leyendas es de que sí era un error de programación y que sí era y randomeaba por eso mucho su shiny es como si le pusieras este le movieras la saturación bueno el hue and saturation a un pokémon y nada más se lo recorres y los colores que te dé ese es su shiny o sea no eran colores seleccionados ajá hoy en día ya los colores los seleccionan por eso igual cuando si llegas a hacer un o sea un un este un dratini o algo así y le mueves el hue and saturation cuando llegues al rosa vas a ver que todos los demás colores de ojos de cola y demás empatan con su shiny porque hay una anomalía en los colores del juego si o sea de hecho te digo que muy pocos son o sea yo estoy seguro que garados ese si estuvo diseñado y no eran canon ahora cuando ves un shiny brilla antes era nada más te salió un pinche pokémon defectuoso no y aparte en escuilla espada fue una mamada de que no todos los shiny son iguales está el shiny normal pero vio uno que sus brillitos eran cuadrados era como un shiny shiny y es como no mames huevos que cariño máxima no es latina bueno si consideramos que italia sea latino si es en mi defensa me sé estos datos para antagonizar con javier eso araña máxima quién es ese no sé pero te lo mencionaste le dieron una buena pues huevos me suena a hechizo de harry potter yo creí que era araña exuma y que con eso te las aragorges peleas con las arañas pero pues no le dieron una buena que a matt mordo tú escuchaste verga exacto yo también dije tim coppel eso tim coppel no tim coppel es como co co coppel 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 elementos policíacos capturaron a un mexicano que conducía a un trailer cagado de metafentaminas drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de reinos a tamaulipas phil barrera perdón disculpen ustedes phil barrera decía yo vocero de aduanas y profesión hunterisa de eeuu dijo casi 100 kilos de metafetaminas estaban escondidas ya se fue disculpen ustedes que por eso no debemos leer comentarios fue un error la madre de super pratt se va a venir con todo pobre david va a terminar como japonesa porque chiquita cagó chiquita cagó chiquita cagó chiquita cagó no no el sexo al inuendo que estaba ahí me dio miedo no creo que sea la cara de Chris pratt es la cara de Chris pratt velo no sé quizá lo raro es que le vemos los dientes a mario ok bueno eso es cierto eso es cierto mario es como doki con ajá con dientes retráctiles hijo de tu que horror shihulk aplasta madmordok en líneas generales estoy de acuerdo con las impresiones generales de la serie francamente la disfruté mucho desde el episodio 1 al último y como añadido cultural hacen un trabajo muy cagado con el doblaje en español pero en cierto modo no me parece tan inteligente el final porque está consciente de la falacia de sus historias es que no sé si lo escribió mal o si es una verdadera palabra falacia no es falencia pero se lee tan seguro que nos hace dudar de la falencia de sus historias lo tiran y aún así se adelantan de la neta el algoritmo que ustedes alimentan arma las historias aquí me encuentras como Bill Franco y como sigan a Bicho Franco claro que sí de hecho si pones el comando gracias ya me lo regresó por ti lo que sigan a Bicho Franco pero la neta es sobrepensarle en general She-Hulk es bello y a veces tan real que duele porque justamente el enemigo no eran los poderes hubo otro traje en este caso era el ideal equivocado que profesaba el baboso este posdata Scar nunca es Thunderball y si acaso es Hulk Kling y es John Avenger Runaway en C-Dot-D sí ok este pues sí la verdad es que sí está interesante ahí tiene un punto Martín y sí es cierto como de que o sea estuvo muy meta y como que a nosotros nos gusta mucho como este humor meta de pula jaja se burlaron pero sí es cierto o sea es como de ah sí los finales de Marvel son una mamada pero me gusta no 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 ni siquiera es como es una mamada ¿verdad? sí bueno gracias es por reconocerlo pero no cambia en el final sigue siendo lo mismo por eso cuando vas a quedar débil que hay del cielo y dices bueno pues supongo ¿no? está bien ¿por qué no? o sea sí está chido que reconozcan que está mal pero es como de pues sí pero de hecho también es parte de su algoritmo saber que sí y hace una broma mi meta a la gente se le va a perdonar que no hay un verdadero cliente ¿qué pasó? nada si no yo más a usted dije Martín dice chale vas a ser un conocido jajaja se la siempre esto cuando llegue pero acéptenme de nuez gracias gracias ciudadano promedio exacto Mario se quedó petrificado por la gravedad de lo que dijo sobre Sonic ¿qué dije sobre Sonic? dije que Sonic nada me hacía más feliz que Sonic en las noches eso dije dice no manches perdón se me olvidó comentar lo siento papus pero aquí de regreso y haciendo el tintubrecito bebé es que me enfermé de la pancita como siempre mejorate ciudadano promedio exacto Martín dice Javier no sé no nos he visto ah Javier nos he visto pelear contra pizzas mal cortadas no es tan inútil tener un cortador deberías comprarlo Mario ya lo hice ¿en serio? no nunca nunca va a parar obligame güey es que es que una pizza mal cortada es una ligera inconveniencia le tiene la cara de Sonic güey si ya quiere ver a Mario cuando ahí está mal cortada dejen que vaya por el cortador de pizzas de Sonic y en lo que él se va hago esto ya está este güey el super potato de Ikebukuro parece que es un super potato deberíamos ir si vamos a ir Mario si todavía sigues emocionado por ir a JP en vez de ir a ver un musical vamos a ir a eso o el musicario no sé yo nada más digo cosas Mario tú no me hagas tanto caso ¿Vilien? sí exacto sí la gringa que van a tener para vender era con todo respeto no te enojes Japan Gemu no Japan Gemu digo Dark pégale ahí pégale en el chat Dalian nos da el bueno Arturo Solano ya la extrañábamos David comprando al peor postor y la novedad compra lo que sea que le ofrezcan ya sea papitas y aros de cebolla aunque ni le gusten va a acompañar su hamburguesa o cerveza para abastecer a una legión de cosacos rusos aunque no más seamos tres personas así soy yo pidiendo cosas amigos por eso no sé si bueno yo con ustedes no les ha tocado pero es que si hubo un break en mi vida yo antes cuando iba a lugares regularmente con ellos era como de que les traemos una boteña un cartón una cubeta era como el cartón de 24 este es que llegó un punto en el que era como de bueno y quien se va a mamar todo esto y es como si se puede ya como por la 15 y era como si se puede yo quiero eso David si se puede yo te me lo dejado este tenía como tenía como 20 a mi me da sueño no se puede yo había una si hubo un par de ocasiones que fue es que a mi lo que me desesperaba era que era como no pues vamos a hacer los cálculos para ver el rendimiento del organismo que traemos el intestino el estómago con referencia a lo que nos desayunamos entonces creo que sacando la cuenta podemos consumir esto yo era como tráemelo todo tráemelo no digas mamadas entonces y la misera ya le pedí ya le pedí yo y ya llegaban así como un misil wey como extraño los misiles así es perdón y obviamente me llegaban a odiar porque era como de wey no nos podemos llevar las chelas que nos sobran del cartón estás de acuerdo como pitos no nos las tenemos que mamar aquí wow yo te amaría si hicieras y me las mamaría te las mamaría digo que y hágase notar que los sonics de Mario lo hacen por las noches pues data los carros si es la peor inversión pero es un tema les digo invítenme a hablar de finanzas este y eso gastos inteligentes no me van a venir a regañar por gastar en mis sonics no gracias no necesito que alguien aparte mi madre me juzgue entonces dice y eso que los senos no le entran al fútbol los álbumes los álbumes del mundial son la mamada coleccionable de lo más horrendo y creo que existe y ahora que se hizo el hype es una grosera si se hizo un hype horrible es la primera vez que veo un álbum del mundi wow ajá ternuri cada sobre cuesta 100 pesos spoiler del spoiler de la vida dice david spoiler no ha llegado mi teenage mutant ninja de limited run spoiler del spoiler ya llegó yo le puse el de ya llegó así nos tiene limited run con el alma en un hilo ya nada más estamos esperando obviamente el vinilo vengo diciendo creo que desde que empezó el año estamos esperando el vinil de un track de scott pilgrim no mames ese ya ni siquiera ya no ya para que lo haces sabes que es este es como cuando un cultista dice ya se va a acabar el mundo cuando no en dos semanas y llega así y dice no calculé mal es en un mes es en un mes y pasa el mes así eres tú esperando el vinil de scott pilgrim este lax dice cualquier seno dándole voz a tot hubiera sido mejor esta semana en fenomenoide a mi se me paró la colección en este momento que fin dice lax wow y dice de quien fue de david de david a ver lax dice de colecciones pendejas en la mía hay funcos de sailor moon algunos de las princesas de disney uno de de winter soldier de los plotas de supernaturals esto no es una colección en cuanto a nendroids tengo uno de link y uno de sakura y otras figuras de sakura mi sueño de gente millonaria sería tener un cuarto con repisas de cristal para tenernos en display en la sala jejeje si ese es el sueño señor la verdad es que si normalmente yo nada más necesito mi funco de del mandarín para ser feliz no quiero más funcos en mi vida martín segunda parte réplica a overwatch 2 no voy mira lo único que me está haciendo david y martín es que no quiero volver a saber de overwatch en mi vida que se joda la niña que se joda que no tienes un punto pero a la larga personalmente considero que es medir un litro de agua con un flexómetro son dos tipos de productos y la muerte de los juegos ya no es tan tangible como quizás hace unos años que cosas o juegos si se perdieron pero hoy en día y lo dicen en el show si hay algo que quiero consumir y hay una consola hay una consola virtual me perdí porque o alguien que lo o alguien que lo preservó puede que si haya unos que mueran por no poderse jugar en su consola de origen pero en el caso de overwatch 2 no creo que caiga en este pero igual perfecto martín vamos a jugar overwatch 1 tú y yo voy a tu casa y jugamos overwatch 1 porque se puede porque no está muerto no pues lo van a poder usar no dicen que batallan para cortar la pizza ahí tienen overwatch 1 ahí tienen overwatch 1 oseamos tu disco de overwatch 1 para cortar la pizza ese comentario fue como de ya güey yo también quiero entrar al cenoshow me dio una alegría inmensa que Mario cantara esa rola está buenísima si no lo han visto vean me enteré que voy a tener un hermano dice Paolo tengo 17 y he sido hijo único algún consejo ¿cómo crees que acabe algún consejo y bueno eso fue todo por el cenoshow pues no güey la neta apostarte bien que eres tu hermano aprovecha cuando está bebé porque hay como un estado donde los bebés son como molestos luego son muy lindos y luego vuelven a ser molestos entonces esa parte en medio aprovechala porque no se va a repetir hasta que sean conscientes y puedan jugar contigo videojuegos yo se lo he comentado ahí y este nada más este respétalo no lo bulees no hazle bullying después se hace grande y te pega como a Javier como a Javier que todo yo soy el grande le ha tenido miedo no pero te pega sí exacto videojuegos con un miedo constante de que entre en su cuarto y le haga lo de la silla en el hombro no es que yo yo lo consiento mucho porque yo soy muy abusivo con él que pedo güey abusaba de mi hermano ay que güey y ahorita entra ahorita entra el cuarto en el que les he leto con mi inventario voy a hacer algo que debí haber hecho desde hace rato ahí les va el intro ¿de qué hablas? no había uno ¿cómo que no? no no espérame no 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 ¿qué? oh no se perdió todo el show se perdió todo el show no se perdió todo el show no se perdió todo el show no se perdió todo el show ahorita mismo lo subo amigos yo solo me lo pido es que pues porque apenas estoy tomando decisiones Javi mi vida es un RPG live action ¿no? 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 ajá este Pablo dice ¿cómo creen que acabe el MCU cuando dejes de pagar por películas? gracias el mundo se acaba antes que se acabe ¿qué opinan de la voz de Bowser? está chida la de Jack Black es top tier con Joaquín Cosío será mejor mi voz favorita de Bowser es cuando es Bowser de Nintendo cuando Chica Hulk cuando Chica Hulk claro salió en el referencia creo que la serie se había quitado creí que ah cuando le puso se lo engañaron no Mario así dijo no momis todos los que estaban ya vieron la nueva peli de Mikael O'Mayo o sea Halloween Ends no no Mario tú has visto este bueno es que yo sé que seguro no te has echado el maratón de todas las películas de Halloween así ¿sí? ya y qué tal no estás emocionado por la última no está bien colera sí ya sé que está en colera la primera de esta trilogía nueva que sacaron la buena es una continuación de la primera y decidieron olvidar todo lo que habían hecho durante 20 años ajá este está buena está chida Halloween 2000 2018 está buena sí Halloween sí Halloween pero no Halloween sí Halloween sí sí Halloween ¿cuáles son las buenas? a ver ya pragmáticamente ¿cuáles son las buenas? si quiero entrarle a Halloween la 1 la 2 la del 2018 y Jason en el espacio y Jason Jason X ¿sabes que existe eso güey? o sea sí pero eso no ahí no sale por Mike Myers Mario en la anterior época subo un Binding Prof estaba lavando Trasties estaba lavando Trasties tuvo que ser interrumpido el lavado y bailaste ¿cómo sería una plática entre Botters y Toad? ¿qué quieres? ¡huevos! hijo de perra ¡oh no! te voy a meter ahhh ¡conocí! ande chen the lady ande chen the lady ok oye ¿sabes dónde está la princesa? yo me voy huevos este parece un caso para el detective Botters ajá ese soy yo yo también quiero y al final llega Vegeta oh mira mi mi pero todo un día se fue todo un día se fue pero ya se fue adiós no digas mamadas Botters soy el príncipe de los Saiyajin y me la vas a tener que mamar está bien pero no sé qué es mamar se las venga yo te enseño muchacho muy bien déjame hacer esta pegatina tome se ha portado muy bien ay que bonito él la pintió este Martín dice que Javier canaliza su olayo interno me da años de vida Santa María madre de Jesús oh no y eso le hizo hace 10 horas es que él ya sabe cosas es el último comentario no mames esto no es un comentario es un manifesto es una página de Wikipedia Martín dice con el rollo de las colecciones convengamos que todas las colecciones son pendejas son como el reflejo más hedonista del ser humano ya que lo único que producen es pertenencia y gozo de ver tus monitos o jugar con tus consolas que te harán comprar una CRT que la soporte jaja pero no lo son mi tele viejita ahí está mi tele viejita es el comentario David pero no pero no lo son al mismo tiempo ya que si nos vamos a que históricamente el arte sea encarecido y ha sucumbido a solo ser coleccionado por las esferas altas debido a la especulación pues al final del día sirve como inversión pero yo no soy inversionista jajaja así que solo compro plástico ya dejando de mamar jaja yo tengo como cuatro o cinco vertientes de colecciones desde los monos que realmente no tienen un eje pero en su mayoría son Godzilla Eva Splatoon y Overwatch monas chinas monas chinas son sus hijas yo le decía que eran sus hijas pero en general son figmas nendroids y algunos juguetes de artistas mexicanos que están comenzando a incursionar en el sofubismo y así ok luego está la de pines que trato de conseguir de a cualquier lado que voy o si es en una combe me pongo a ver los de los artistas que están allí y sobres hoy en día mi colección de pines va a prox 240 ¡ay! ¡a la bestia! ¿sabes cuál te falta gorra? ¿sabes cuál te falta? y estás incompleto pero ahí está bebé ahí está ahora que te veamos otra vez igual así como el sticker el escenomeno como el sticker en la frente de Mario yo quiero uno de esos no tengo 200 pero yo creo que sí tengo como Javi este me lo trajo gorras este Godzilla qué chido qué chido qué boni yo me apañé el de las olimpiadas que trajo Javi el día que trajo pines yo dije matanga es que es un pin de las olimpiadas que no ocurrieron exacto entre ellos me merqué en subasta unos de Shina Ringo mi artista japonesa favorita que solo se conseguían por allá del 2006 en su club de fans de promoción de Godzilla 96 y a mera 96 me falta un Godzilla guiño guiño yo no tengo Godzilla tú tienes Godzilla Mario no pero pero no quiero no quiero uno si quieres seguir siendo nuestro amigo necesitas un Godzilla yo para poder seguir siendo mi amigo necesito un Godzilla yo necesito Godzilla tenía un Godzilla de juguete pero te faltó una pata y lo tiré este hubo unos que promocionaban en Shingo Tzu ah Shingo Tzu Evangelion hola amigos la que sigue es Vininos aunque según yo es música en general creo que en su 80% es BGM destacan el OCT de Mega Man 3 editado por Moonshade con un cover de la portada de Yoshimi Fight de Pink Robots el de Kibis Dreamland Dream Band que converea una de Meat Love jaja y cosas que David quiere robar jaja la de los tatuajes ah la verdad que habilo un montón quien y que me va a rayar aunque realmente ya no significa nada tanto el coleccionismo el coleccionismo a mi ver es algo necesario pero peligroso y realmente al final del día hasta uno incurre en ello este nos da sentido de identidad nos resana pedos que tenemos acarreando y pues nos da gozo no espero preservar nada y probablemente se malbarate en un tianguis mi colección se degradará y en un punto ni va a servir ni va a existir pero por lo mientras la disfruto juntar para comprarme un mono pendejo o algo siempre me ha hecho ligeramente feliz es que es eso también ese es un punto porque se los decía hoy es que hay un hay un tema de endorfina a la hora de que das comprar ya es como o sea es como un dolió pero está rico es como me siento bien porque ya lo tengo y está en camino y luego estás todo el día viendo cómo va el tracking y luego cuando si este Gilmón hablara y luego ya cuando llega tu cajita abrir esto y es como es navidad y es que antes era eso antes cuando éramos chamacos pues navidad era nuestro cumpleaños día de reyes pues navidad fin de curso de clases si sacaste unas calificaciones ahí podías todos son con chantaje ¿no? es como papá va a ser mi cumpleaños cómprame algo o mamá o ambos o me va bien en la escuela me va en la escuela salí bien papá cómprame algo este ya va a ser navidad voy a pedir x bueno día de reyes también es como de bueno día de reyes la magia me va a traer mis regalos o un tronco que caga regalos este pero ahora que ya somos adultos independientes con gustos bien dementes pues en navidad puede ser todo puede ser todo el año y es que es eso o sea antes esperábamos un año completo a día de reyes o estas actividades y día de reyes puede ser mañana mi cumpleaños puede ser mañana y ahí está es esa micro alegría que vivimos de niño o sea la culpa son los papás al final del día por estarnos dosificando estas alegrías nos crearon una dependencia a esa a esa endorfina del consumismo y ahora nos gusta vivir eso varias veces al año o sea es que bueno no estás mal si tienes razón pero pues sí es cierto y también lo que me gustó el comentario de Martín es que siento que es muy honesto porque no es como es justo es como de mi colección güey no es para un museo güey realmente a pesar de que la cuide bien yo no espero que algún día cuando se acabe el mundo y queramos preservar todos los juegos digan hey yo tengo las ediciones especiales de Xenoblade vamos a preservar esta obra de arte pues no o sea la verdad es que pues sí sí es algo que nos da felicidad a nosotros pero es por eso que también debemos estar como por un lado ser honestos con nosotros mismos identificar que sí los hombres esos y también aprender cuando hay que dejar ir y decir bueno ok si algo pasa si ni modo es como ahorita tuve un momento de reflexión muy fuerte cuando vi que estaba en descuento bueno de reflexión muy fuerte pero sí estuve reflexionando cuando salió el está en descuento el Lego de Mario del cubo que bajó de 5 mil a 2 mil 500 que creo que todavía siguen en descuento está buenísimo el descuento pero lo vi y dije a ver es que sí lo quiero pero luego me puse a pensar a ver espérate Javier piensa así bien ¿dónde lo vas a poner? realmente lo quieres güey porque sí está bonito pero tú ya sabes que si quieres uno es el es el de la NES o el Bowser este la verdad no se me hace tan padre como esos dos y nada más te lo vas a comprar y no tienes ni dónde poner nada pues pa' que te ya sé que quieres esa endorfina güey y digo las pinches cartas lo mismo no mames las tuve guardadas las cartas toda la semana pasada como por dos semanas las tuve guardadas porque dije ay quiero grabarme mientras las abro así y todo eso y ya fue como un momento de no ya como que dije a ver güey realmente me gustan cartas o me gusta hacer contenido entonces llegué yo solito abrí y ya descubrí si me gustan las cartas mala noticia sí sí me gustan las cartas el contenido me vale verga me vale verga no y además es que sí la disfruté un montón y me salieron buenas cartas pero pues sí no sé es justamente es como decir que te gusta y también reconocer que es algo material y que también o sea es un goce efímero pero pues al fin y al cabo si te hace feliz pues qué chingados nada más que pues que no sea el centro de tu vida o sea es solo una cacho de felicidad pero hay muchas cosas que también nos dan felicidad chicos sean felices coman sano tengan sexo y nos vemos en la próxima edición del Ceno Show aquí hoy con ustedes nos vemos en el siguiente episodio del Ceno Show donde tal vez y solo tal vez sea el esté con nosotros nosotros estemos disfrazados David porque va a ser se disfrazó de señora Javi se disfrazó de mona china y yo yo me disfrazó de crato no es cierto me cayeron ese disfraz ya no existe me tiró a la basura gracias por sus comentarios nos vemos en el siguiente episodio por favor sigan comentando nos vamos a leer y juegan videojuegos amigos sean felices y cojan también bien Gracias por ver el video